¡Hola! 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 ¡Ahh! ¡Joder! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Va, saluda a tus hobbies! ¡Hola, amores! ¿Qué tal? ¡Eppy party! ¡Muy good party! Yo no quiero decir nombre o nombre, por favor. ¡Hola, Juan! ¡Qué tal gente que me contáis, son todos bienvenidos! Ahora sí que sí, creo, si el AI a F5 debería de ir, ¿vale? Dejadme un momento que funcione y que vamos a empezar. F5, ¿por qué es? F5 es el zapaje. ¿Qué pasa, gente? Que me contáis, son todos bienvenidos. Perdón por empezar tarde. No se oye nada. Si se tiene que oír, esto ya vale, F5 y... claro, no me está escuchando. ¿Me escucháis o no me escucháis? ¿Se oye bajado? Ah, bueno, esto sí que puede ser que se oiga flojo en un momento. ¡Ay, Dios mío! O sea, oí los chakras mal, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí, aquí, aquí... Y esto aquí. Se escucha, puede que se escuche flojo. Ahora le da un poquito de volumen y ahora puede que se escuche mejor. Y yo, qué locura, tío. Yo no escucho nada. Dale F5, estrella, chocho y trinico. Oye, va todo. Se ve, se escucha. Podemos ver, podemos empezar. Y las 11 y 10, tío. ¿Eso qué es, tío? Culpa de las mujeres todo, tío. Culpa de las mujeres, tío. No sabía, macho. A mí la culpa tarde de temprano, pero bueno. No te llevas a ti la culpa. Esa es la culpa de las mujeres en general. Mucha gente en YouTube. Veo todo el chat. Mucho y pobre. ¿Qué pasa, Pachi? ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos todos. Un día más. Hola, Juan. Ponedme un hola a todos si me escucháis. Y si funciona todo esto bien, perdonadme. ¿Puedo hablar o...? Hoy, chiquillos, ¿cómo estamos hoy? Gente, perdonadme por empezar tarde. Primero hemos empezado tarde porque hemos estado liados hoy. Hemos montado el árbol de Navidad por fin. Y, aparte, justo iba a empezar y el PC le ha dado por no tener ganas de abrir directo. Por lo cual, empezamos tarde, pero no pasa nada. Hemos abierto, que es lo importante. Y hoy tenemos a la que sabéis que habla mucho en los directos, Silvia Gutiérrez. ¿Qué tal? Preséntate. Es que la verdad es que me veo súper rara aquí, pero bueno, vale. ¿El árbol de Navidad atrás? ¿Y por qué? ¿El árbol de Navidad qué? ¿Qué has dicho? ¿El árbol de Navidad? Estoy hablando con el chat. No, el de atrás no. Me ha puesto un trabajo grande, joder. Qué guapa, Silvia. Gracias, Elena. Más vale tarde que nunca. Eso es lo que le he dicho yo. Bueno, pues más vale tarde que nunca, ¿sabes? Al menos estamos aquí. Bueno, pero eso... Bueno, pero estamos aquí, ¿ok? Se acabó. Ya en el mundo directo, ya no te puedes poner... Cuando tú tengas un jefe y le llegues tarde, dile... Oye, me vale tarde que nunca. Llego tres días tarde, pero no. ¡Brune! Tú eres tu jefe. Muchas gracias por el Prime, polla. Muchas gracias pelayo por los 100 bits. Eh... Youtube short. Dos besos, Silvia Mokmok. ¿Esto qué es? Un... Un mondongo, ¿no? Bueno, Silvia, di algo. Salúdate, presenta. ¿Cómo dice un mondongo? Un mondongo. Eh... ¿Es culpa de Silvia? No, sí, sí, claro. Obviamente es mi culpa. ¿Cómo no? ¿Qué tal estás? ¿Te ves más blanca? Sí, claro. ¿Llevo mucho tiempo sin hacer directo? Vale, sí. Llevo mucho tiempo... Es que la sudadera me estaba cubriendo un poco, la verdad. Llevo mucho tiempo sin hacer directo con... Eh... Bueno, tampoco tanto. La semana pasada, no. La anterior. Lo típico de... Que hacíamos antes. Tampoco es tanto, pero bueno. Eh... Muy buenas. ¿Qué tal está? Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Vene Roberto por aquí. Crujensio, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Moderador, estrella? ¿Qué pasa? Elena. Dos besos. Guapísima. Javi. Cato. Sammy. Fucción. Eric. Di mi culo. Eh... 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 los pezones, ¿no? Y le vimos los pezones. No, no pasa nada, ya está. No, de verdad, en plan, ¿quieres verla? No. En plan, estábamos reaccionando ahí, saliendo seguidora y ella no tenía... ¿Que tenía la camiseta y no tenía sujetado o qué? Sí, exactamente. Y tenía unos pezones increíbles. Claro, que cortan, ¿no? Los típicos que como lo toques, te hace el corte, ¿no? ¿O qué? Es que, claro, como no lo he tocado, no te puedo decir, pero... Claro. A tanto no llegué, ¿sabes? Lo vi un poco y dije, bueno, empezó. Bueno, no pasa nada. Y me quedé ahí. ¿Agradeces tú las subs hoy o...? Vale, gracias, Lil Joao. Vamos a hacer una cosa, chat. Dime. El directo de hoy hay muchas cosas, ahora lo explico. ¿Es crime? No, no es crime. Hoy hay directo legendario, ¿vale? Así que hoy vamos a poner retos. Oh, Dios, no. Vamos a poner retos, porque... Te quedamos mal. Bueno, va, espérate, ahora muchas cosas que decir. Hoy, chavales, directo legendario, ¿por qué? Porque tenemos un monster, me bebí un monster ayer. Oh, vaya. Esta noche, ¿vale? Mientras cenaba, se ha bebido un monster. Bueno, mientras merendaba... Tenemos un monster, hace dos semanas me bebí un monster, ya tengo el feste. Mientras merendaba, se ha tomado un monster. Me he bebido un monster, o sea que tenemos un monster, tenemos... Powerade. ¡Qué susto, coño! Tenemos Powerade, tenemos la comida militar, que la hemos probado en este. De hecho, os lo había enseñado para que lo veáis, ¿vale? Esto es lo que hemos probado hoy. Pero bueno, lo enseñaremos mejor después. Es pequeño, ¿eh? Pero lo mejor viene ahora... Vale, pero no me he eché pa' un lado. Es que esto ahora mismo es protagonista. Tenemos Juicy Drops. No sé quién lo habrá visto, pero esto es lo mejor del mundo. Además, esto no lo he probado. Son extreme. Así que hoy voy a chupar, como no he chupado nunca, y voy a chupar como un hijo de putas. ¡Sí! Silvia, o chupas esto, o chupas otra cosa. Tú decides, pero hoy se chupa. ¡Adrián, para! Ay, Dios mío, de mi vida está fatal de la cabeza. Voy a chupar como un cabrón este directo, y... más cosas todavía tenemos. Esto no lo he visto en mi vida, pero lo he visto allí en la tiendecilla. A ver, déjame verlo. Y es Chili Candy. Y hay como una barra de más picante a menos picante. Por lo cual... Como caramelo, ¿no? La gracia va a ser poner retos, y con cada reto hay que coger uno aleatoriamente. ¿Vale? Entonces, hoy vas a agradecer tú a Sub. Por cada Sub que se te pase y no hagas el boom, un picante. ¿Vale? Vale. ¿Me puedes poner ahí, por favor, un rato, y ya hasta que se me quite? ¿Puedes saludar a mi nueva vía, Paula? Hola, Paula. Saludos. Es Rubia, tu ídola. Sabía que tenía truco o algo, pero bueno, da igual, ponme ahí, por favor. Silvia, ¿qué dices? ¿Puedes saludar a mi novia, Paula? Es Rubia, tu ídola. Ah, es Rubia. Ah, vale, yo también. Ja, ja. Saludos. ¿Qué quiere que diga hola, Paula, Rubia? No, voy a decir Paula, ¿no? No, no, pero en plan, a ver si se vuelve la cara. Eh, y yo, Eric, ¿qué hace por el Prime? ¿Dónde pone Eric's Prime? Ah, vale, aquí. Ahí, ya está escapado, pero bueno, a partir de ahí empezamos. Muchas gracias a Lil Joan por el Tier 1. Gracias por esos tres meses de Tier 1. Chat, hoy hay que hacer historia. Vamos, que tenemos las 1.500 subs aquí ya por las 1.600. He puesto ya el gol, está activado y hoy hay que suscribirse porque así Silvia come chuch, ¿vale? Si alguien te gana 5 subs tienes que agradecerlo 5 veces, ¿eh? En plan, gracias, no sé quién, gracias, no sé quién, gracias, no sé quién. No puedo decir gracias por esas 5 subs. Sí. Vale. Pero, boom, 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 boom. Por lo menos que no es lo mismo. Bueno, vale, vale, vale. Bueno, ¿qué pasa, Adri? ¿Cómo estamos? Remix el healer, Javiseth, Paella con pollo, Medio pollo, porfa. Salama, Eric, Paquito. Podemos un hola con el saludado, quiero saludar a todo el mundo y así podemos empezar el directo. Por mí, por mí. Pablisco, ¿qué pasa? Juanpe, ¿qué pasa? Nick, Chechu, Paquito, Rubén, Iago, Iago, o dos Iago juntos. Franic, Fran, Ignacio, Naim, Javiseth, Jask, Miki, Juinka, Emesima, Elena, Daliena, oh, 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 thank you, Pelayo, por el Sassu. Muchas gracias, Pelayo. Muchas gracias, tío. Emic, Salama, Showy, Javiseth, a ver si te puedo poner otro saludo, hijo de puta. Ahora digo yo no. Que te he saludado ya siete veces, hijo de puta, Javi, coño. Mario, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Erick, Alec, Elisa, Shovy, Samira, Dakoi, Shini, Edu, Sabu, Raúl, hijo de puta, poner nombres más difíciles. Abde, Iván, Kiko, y hay mucha gente spameando, tío. A mí me te quedan todos vuestros muertos, tío. Joder, tío. Bueno, ya está, ya he saludado mucha gente. Claro, y al que no haya saludado, ¿qué? Bueno, pues... Tengo otra goma, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Y a tanta gente no hay viéndome en directo. A los que lo repitan, le pego un puñetazo a Silvia porque a la persona que repita es un saludo, ¿eh? Porque a la persona que repita un hola le pego un puñetazo a Silvia, tío. Magic, te leí yo siete veces. Aroa, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Es que, tío, yo soy de unos cabrones porque he saludado ahí tantas veces. Hay gente que no ha saludado egoístas de mierda, tío, de puta, cabrones, tío. Gracias, Ciro, por esta suscripción. Sala, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Silvia, me estoy agobiando hoy mucho. Uy, ¿pero qué quieres que le haga? ¿Pero podemos ponernos bien? ¿Qué quieres, Adrián? Adrián, mira dónde estoy. Si yo me pongo recto, mira cómo estoy, ¿vale? ¿Y si yo me pongo recto, mira dónde estoy? Vale. Nada, ¿nos ponemos así o qué? Gracias, Certo. Gracias, tío. And now, Gref, Sima, Dakoi, Eli, Aroa, Manu, Eric, Chiri, Geat, Pollo, Pine, Nande, ve la camiseta. Me la he puesto mil veces, pero... ¿Puedes saludar a un amigo llamado Mario? ¡Mario! ¡Que te follen! A ver un segundo. Ciro, ¿qué? Oblivion. Oblivion. Claro, es de la misma marca que esto. Acabo de caer, Oblivion. Oblivion. Oblivion, ¿qué le estoy diciendo bien? Me está diciendo Obivion. No, estoy diciendo Obivion. Otra vez, Oblivion, Silvia. Oblivion. Vale, vale, perdón. Que lo he dicho al revés, hijo, ya está, pero no me empuje más para el lado. Dilo bien. Oblivion. Oblivion. ¿Qué eso he dicho? Que parezca rayarme. Hacerle clip. Me estaba vacilando, no estaba hablando tampoco. Gracias, Pelayo, otra vez por esa sub. Dale. Silvia, Oblivion. Oblivion. Coño, que lo estoy diciendo bien. Silvia, has estado mal, tío. No, tú. Dices Obivion. Muchas gracias, Pelayo. Oblivion. Ya está. Pelayo, gracias a Pelayo, su de regalo, cierto, Ciro, muchas gracias a todos por la sub, cabrones. Que iba a decir una cosa, a mí si se me olvidan las subs, me como un de hecho, pero ¿y a ti? Hay que ir poniendo retos. Es de que vamos a ir directo, vale. Bueno, chavales, lo he dicho hoy, un ratito para aquí como siempre, media hora, una horita, porque probablemente cuando hagamos lo de comida, vamos a vomitar y se van a acabar las ganas de seguir en directo. Alvarito, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Uy, por favor, no diga eso. Ibai, no volvió. A lo mejor está bueno, pero yo no sé. A Ibai le encantó. La comida, ¿te acuerdas? No creo. Dime el vídeo de YouTube juntos. ¿Yo lo he visto? Yo sí. Yo no me acuerdo de Ibai, y yo lo he visto de... Ay, me he cagado, pensaba que había... Eso no hace falta, ¿no? Hombre, no te haría más la de la gracia, pero vaya. Sí, ya estoy... ¿Cuándo pichas en el Sasuna? Vale, pues ya está, cámbiame el sitio. ¿Qué estoy así? Vale, cámbiame el sitio. ¿Qué mierda es, tío? Cámide el sitio. Pero no puedes compartir. tía, si es que estoy aquí, ¿cómo quieres que compartas? Comparte. Madre, qué harto estoy. ¿Te cambias el sitio o no? ¿Y si no podemos ver el zapado? No. No te cambias Silvia, ¿no? Déjame ahí, anda. Silvia, es que mira, Silvia, ya te viene. Vale, déjame ahí, que a mí no me molesta, y yo doblo las piernas y quepo. No, yo por aquí. Ay, de verdad, lo llevo a saber y no lo hago así. ¡Uf! Dios mío, esto está todo blandito. Ya, esto está más duro que vamos. El diablo, pa' ahí. Yo ahora subo las piernas y me empuja pa' acá. ¿Sabes? Me voy a poner de lado. Pero si es que no entiendes cuál es el problema. Ya está, que tú cabes así y yo estoy mirando pa' allá. Claro, pero mira, te voy a poner como tú me estabas poniendo a mí, ¿vale? Y tú decías que yo hiciera directo, así. Esto es como yo tenía la silla. Vale, te estoy diciendo que a mí no me importa. Vale, cuando lleves 7 horas con el cuello hacia la izquierda y tengas tortículo y me llamas. Vamos a cambiar el sitio un rato, encima hay que te cambie el sitio, niño. Échate, échate pa'lante. Joder, esto está súper incómodo, tío, voy a acabar puñetado. ¿Te incómodo eres tú? Mi puta madre, Crujensio, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, tío? Gianmarco, ¿qué pasa, polla? ¿Cómo estamos? Tengo trauma, Eric, Casio. Pelea de pareja. Bueno, ¿algo quieres contar? Malaya, gracias por el tercer mesazo. Thank you. Hemofobo, Pitbull, Válex, Huguito, Pablito. Hola. Yo. ¿Le pones ácido? Sí, claro. Esto no suena. No, pero va, ya no sé por qué. Vamos a ir. Voy a acercar un poco. Te pones el ácido ese en la polla. Decirme un reto, anda, en plan, si dice una palabra. No, eso vamos haciendo el reto después. Pues ya, pero para que tengamos uno de principio y cada vez añadimos más. Así se nos olvida fácil. Va, decirme uno para Adrián. Yo me pongo ahí. Mira que no, que yo aquí estoy en la nada más de a gusto, tío. que estoy en la vida, pues entonces vamos a poner eso. Estaba ya aquí ya, tú a gusto, tío. Qué ansiedad. Si dice bro. ¿Bro? A ver. Vamos a probar. Ay, Dios mío, que mi vida. ¿Qué? Tú. Vamos a probar. ¿Alguien más quiere unir? Está el brazo. Está el brazo. Espera, mira, me eché para el lado. Sí, yo, Silvia, vamos a poner el sofá, ¿no? Que no. ¿No? Va, venga, 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 venga. Decirme una palabra que habéis dicho antes bro, pero ninguna más. Plan, una palabra que diga mucho Adrián. Gracias Iago por el sexto mensaje. Muchas gracias por el sexto mensaje, tío. Pero que no me empuje mío. Vale, chat, bueno, lo dicho, hoy vamos a hacer un poco de palique, vamos a hablar un ratito, vamos a comer chuche. Yo le he hecho. Illo, si dices Illo, no, entonces eso es más fatiguo. Pero si tú me dices Illo, por Dios. No, que va, yo digo que la haré un montón. ¿Sí? Joder, macho, da igual, lo estáis diciendo tu chat. Si dices Illo, te tienes que comer una. ¿Vale? ¿Trato o no hay trato? Entonces ponte otra palabra para ti también. Bueno, vale, por mí me... ¿Cuál es la que decías yo en mi directo, tío, de TikTok? En plan. ¿En plan era? Vale, pues si digo en plan, lo digo mucho, si digo en plan, pero es que yo ahora tengo dos. Claro, pero es que lo de la sube simple está atento. Bueno, vale. Pues yo digo en plan, y si tú dices Illo, a tomar chuchillo. Que no, de así. Entonces no podemos empezar a hablar todavía. Vamos añadiendo. Vamos a terminar el directo si es callado, ¿Vale? Es que además llave lo más, tío. No puedes decir Illo, eh. Illo, Illo. Tranquila, tranquila. Bueno, chavales, feliz viernes, lo primero, si no me equivoco. Hoy había acabado todas las clases, así que un aplauso. ¡Ah, para de tirarme del pelo! Podemos aplaudir a guantazo. Uy, este niño está fatal de la cabeza, por favor, a cambiármelo. Adrián. Yo te desahogarme, oye que hoy tengo mucho de todo. Silvia, no grites que parece que te he pegado a ti, y la gente se va a creer que te he pegado, y le he pegado a la mesa, coño. Qué susto. Ahora me van a decir a mí machista y esas cosas, que no me gusta que la gente lo sepa que soy eso, tío. Es que estabas así, ha pasado esto. Al levantar el brazo, yo tenía mi brazo aquí justo. Claro, le he dado para arriba, no para abajo, ¿sabes? Parece que le he pegado un pujitazo. Ay, qué caro tengo aquí, no puedo. Cambiamos el plan por para. Eso se puede ser, se puede ser. Machista, que no voy a gritar como si le fuera pegado a ella, tío. Me gustó, me gustó, me gustó. En plan, tú te pegas con los nudillos, no duele. Gracias, Jan Marco, por esa sub. ¿De qué te ríes? Ay, tío, mi madre de puta. Muchas gracias a Jan Marco, le ha dado el cuarto mesazo. Acabe de decir, y yo, ¡hacele clip! ¡Hacele clip! ¡Hacele clip! Ya dijo en plan. Yo no. Gracias Javi Ruiz, principal. Javi, es Javi el plan, tío. Vale, pues si decimos eso, hace clip. Exacto. Y si ha dicho Adrián, y yo, ¡hacele clip! Adrián, no lo puedo visitar en el primer trimestre, como le digo a mi madre, que la de las siete de G. Es que, tío, no había que poner el reto desde el principio. ¿A qué me acceda, chiquillo? Si no, no hemos empezado el da. Bueno, chavales, yo, espero que hayáis terminado las clases muy bien. ¡Ay, que has dicho yo! Está toparado. Esto es mi mundo, ¿vale? Es que ve, entonces no puedo hablar, tío. Te aguanta, te aguanta. Quiero ser directo y hablar con la gente, pero es que si empezamos a poner reto, ya no hablamos. ¿Vale? En plan, a ver. No, no vale, no vale. El reto es este, ¿vale? Simplemente hemos comprado una chucha y no sé si picaran mucho, a lo mejor no pican nada y buena mierda, pero en teoría creo que pican, porque... Sí, ya la han mirado. Bueno, nada. La gracia es, lo movemos, te echas uno en la mano, y sin mirar. Claro, hijo, tengo calor, ¿eh? Vale, tú primero, yo primero. Échame aquí uno. No, la gracia es que te la eches tú, para que no haya ningún tipo de trampa. Yo te lo muevo. No vale, lo que no vale es mirar, ¿eh? Enseñale, enseñale lo que se vea que... Ah, que te estás tapando de eso. Sí, bien enseñado. Por favor, que no me caiga de la que pica. Yo lo hago, hemos dicho que si no, no vale. Que va a caer, que va a caer. Lo que quiero es que se vea. Sí, ¿ves cómo me brilla la mano? Sí, no, la gente se va a rayar, porque te brilla. ¡Una! A ver. Enséñala. Es amarilla. Oh, Dios mío, la mía es mucho peor. Tal cual es, ¿no? No lo sé, pero la mía es mucho peor. Hay una barra ahí, que te dice cuál es cuál. No, no. ¿Te pica? No. A ver, tampoco. Me da asco. Está como dulce, ¿no? La has masticado, que me da asco. Hay que comérsela, no vas a dar limón. ¿Te pica? Sí, pica. Qué asco, no me gusta hacer limón. ¿Me la puedo dar como una pastilla? Pero no sé si es que pique Dios. Es lo que más odio en el mundo. Me lo he tragado. No, no es lo típico que te lo pones en la lengua y pica, es lo típico que lo mastica, lo mastica, lo mastica, lo mastica, lo mastica, y cuando ya te lo has tragado, empieza a hacer el aire, en la boca. Ay, no, como la bola. No, es como, es que no es el típico, no es el típico chile que te lo mete en la boca y pica directamente. Es como que... como la bola de Londres. ¿Qué te pasaba eso? ¿Que a ti ese te entraba en arcada? Otra vez. No, por favor. Creo que me voy a quitar la sudadera. Silvia, mientras más hablo y más saboreo, más... A ver, échame el aliento. Nada, no huele. ¿Quieres agua? Creo que ese no era el máximo. Era el máximo. Te ha tocado el máximo. Chat, me acabo de comer el peor. Me tomo mal el peor, tío. Es que la he visto. Y además ha tocado el amarillo, que supuestamente es como medio, pero no pica. Me ha comido el peor, tío. Me duele el estómago, pero no pica. Es el peor, me ha tocado. No me gusta la sensación. Es el típico caramelo este que tiene trocitos, ¿sabes? No me gusta. No, no, está malísimo. Pero es que el mío es peor. Bueno, lo dicho. A ver si podemos hablar. ¿Pero te pica? Ahora lo pruebas, coño. No, no, gracias. Lo dicho. Enhorabuena a todos. Espero que hayáis acabado las clases muy bien. Que hayáis sacado medianamente buenas notas. Si no, ya sabéis que el primer trimestre, el primer trimestre es calentamiento, así que no pasa nada. Las gracias a ese feliz. Y os deseo todo una feliz Navidad. Espero que paséis una Navidad muy bonita, con muchos regalos, en familia, que es lo más importante. Gracias, Maritec. Mariete. Mariete, perdón. Y espero que disfrutéis del contenido, que ya sabéis que en mi familia esta Navidad ya vais a ser vosotros. y hacerse de paja y ya está. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo hay las notas? ¿Cómo estáis? ¿Estáis felices? ¿Estáis contentos? ¿Habéis acabado las clases? ¿Habéis quedado muchas? ¿Habéis quedado pocos? ¿Estáis felices? ¿Estáis tristes? Dios. ¿Hasta los cojones del instituto? ¿En qué curso estás? Uy, ahora sí que me ha venido. Ah, no, es eso lo que huele. no me gusta. ¿Debe con seis el qué? Hasta el recreo. Dios. Me han quedado siete y yo, me han pegado, joder. Con esa cosa no hace gracia, no. No pides hacer bromas. ¿Cuál chupo, chavales? Necesito chupar a muerte hasta que se me quita el... Este tiene que estar más bueno, ¿no? El de cereza. Oye, y por cierto, mi va a aparecer, ¿dónde está? Cherry. Abajo, ve por ahí. Cherry. ¿Cereza? Sí, ¿y el otro? Qué feo de perfil. Gracias, Hortún, por ese prime. Hortún, gracias por ese prime. Chato, a todos los que suscribís, que nos hacéis ventaja, ¿vale? Que os meto un mejor amigo y muchas gracias por apoyar. Vamos a hacer récord de sub. Estamos en el top 100 hispanohablantes y vamos por el top 50. Gracias por apoyar. Vamos a hacer historia gracias a todos los que apoyáis con los prime. Así que muchas, muchas gracias. Os como la polla. ¿Sirve algún día también? No. Y muchas gracias. Vais a hacer parte de la historia del mejor canal de Twitch. ¿Verdad o no? Me la pela. Los Helland, chúpame la polla. Yo solo conozco los premios del puto Anandes. Y yo, escucharme, chat, novela que se está picando, novela que se está liando con los Helland, ¿no? Qué locura. Ahora, todos los streamers humildes, pregunta, ¿dónde están todos los streamers que decían no? Los números no importan, los números dan igual, da igual no sé qué. ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dijo Illo. Dijo en plan, han dicho. Yo no. Ha sido tú el que ha dicho en plan. Yo no he hablado. Dijo Illo. Es que no me puedes poner una palabra que digo todo el rato y si no, no puedo hablar, tío. Por ese prime. Bueno, ahora te la cambio. A ver, yo quiero probar eso, pero me da vergüenza cómo probarlo aquí, ¿sabes? Vale, pues tábate la cara para chupar. ¿Cómo te puede gustar eso? ¿Es eso más dulce? No, tranquilo, streamer humilde. Y yo, escúchame, he llorado menos yo, pues no estar en streamer revelación que los streamers grandes que han llorado. Qué locura, que se está liando, di. ¿Qué han llorado? ¿Por qué? El Chocas ha dicho. El Chocas no va. ¡Oh! ¡Qué susto, Adrián! ¡Para! ¡El Diablo! Está malísimo, está más dulce que va. Ojalá me va a chupar alguien con tanta gana, tío. ¿Me puedes poner ahí, por favor? Es que no es tan complicado. Dios. Gracias. Es el mejor que he probado en mi vida, chat. Este no lo he probado yo nunca, el Juicy Drop Extreme. Pero sabe a cereza, tío. Y ahora viene lo mejor, viene lo mejor. Dios mío, chicos, qué asco. A ver, yo quiero probar esto. ¿Pica? Pero... No, 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 eche, no eche. Yo hago así. Pero es que entonces no pica. Ah, está bueno, está bueno. Porque como que pica un poquito. Pero, ah, pero no está tan bueno. No, está bueno. ¿No? Pica, pica un poquillo. Nah. No me gusta, me gusta el normal, tío. O sea, desde que gusta el caramelo, pero el sirope de este, ¿qué es? ¿Qué es el sirope de este? ¿Mata rata o qué, tío? ¿Alguien la ha probado? No. ¿Esta vaina? No. Yo creo que nadie come eso, Adrián, solo tú. Adrián, para, chiquillo, ¿te haces esas cosas? Por Dios. Amo, gran chupo al micro, nadie le dice nada, yo no puedo chupar una puta chupachuta. No, ya veis. Es que, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero quiero sirope bueno, tío. ¿El otro tiene sirope bueno o malo, eh? Es el que hubieramos dicho, de berry. No sé si tiene el mismo sirope o no. Es que, claro, creo que el extreme, creo que el extreme, ¿y esto para qué? ¿Es para apretarle que salga mal? Claro. El extreme creo que es porque el líquido de este, en vez de estar bueno, pica, ¿no? Por cierto, Silvia, tienes que comerte un, ¿por qué? un caramelo, porque no es agradecido a su. Sí, lo he dicho. Has dicho gracias Cuellar, pero eran dos. A Pablo también. A Pablo no te lo has dicho, no. Tú has dicho y yo, y no ha pasado nada. La siguiente sí pasa. No, no, yo me voy a comer una y tú otra. Vale, pues ahora me la como, que están malísimas, tío. Vamos a cómetela ya. Gracias, Pablo. Pablo, gracias por el plan, tío. Vamos a probar este. ¿Pero en el mismo palo que ese? El palo da igual. Ah. ¿Está malo? Está bueno. Adrián, pero es que no le hace falta que lo chupe con tantas ganas y tanta pasión. Es que me encanta chuparla, tío. Ah. Ese sirope tiene que tener más mierda. Ese sirope, es carne de perro. toma. Que no lo haces en cara, no. Gracias, Calipo. Calipo. Va. Silvia, hemos hecho un reto, tío. Si no, ¿qué por qué no hacemos reto? Es que me da igual el puto reto, la verdad. Oscura, oscura, por favor, oscura, 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 oscura. Ha caído verde, ha caído verde, ha caído verde, ha caído verde. Clip, hacedle clip, la primera en cae. Ha caído verde. Clip, clip, por favor, clip. Ha caído verde. La primera, bueno, vale, déjatela ahí, déjale la mano. Déjale la mano. Es la primera en cae, ¿eh? Hacedle clip, por favor, que lo manden a enchar, algún mod. Ha caído la verde que le he visto, vamos, que yo no me voy a comer esto. Sí, yo te creo que no lo he visto. A ver, ¿hay algún mod que le haya hecho clip? Va, ay, 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 va, 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 va. Es carne, perro, toma tanto tiempo, si no, que por qué no es. Oscura, oscura, por favor, oscura, oscura, oscura. ¡Ay, no! Esa, esa es la tuya. No quiero. Oye. Que yo lo paso muy mal. Venga, hijo, te la toca la verde. Es que si no va a caer más de una. Pero, ¿qué coño es esto, tío? A ver, ¿a dónde está la tuya? Aquí, aquí. Es igual. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, por favor, no. Más chica. Uy, Adrián, qué puto asco. No quiero, no quiero hacerlo. Venga, Silvia, tío. Con las muelas. Silvia, tío, no, no, déjame en paz. Silvia, tío, no me la... Déjame en paz, por favor. Así no se habla. Venga. ¿Me puedo comer la mitad? No. Oye, ya no te pico, ya no te pico. De verdad, pico un poquillo. Silvia, para la muela, venga ya. Es que me da mucho miedo. Sí, miedo, creo que lo estamos mañana que hay urgencia. Me pica la lengua. Es que tú casi vomitas aquí. No, que yo solo he sido que no estaba preparado mentalmente. Claro, yo tampoco. Venga, dale. Venga, Silvia, tío. Suelta la mano. A ver la mano. Silvia, mastícala con la muela. me tengo mastícala. Así va, se pegó. Como se te derrita en la boca. Carlitos, gracias por el peo y polla. Silvia, tío, venga. Va, deja que ya la he chupado. Que no vale chuparla, hay que comértelo entero. déjame, por favor. Silvia, entonces, ¿de qué gracia tenemos lo que estamos haciendo? mucho miedo. Silvia, dame. Me voy a enfadar. Con la muela, venga, Silvia. Ay, estoy sudando. O la masticas tú, te cojo yo la mandible y la mastico por ti. Pero si ya me pica toda la boca. Ponla en la muela, que yo te la mastico. Yo en la ceja, me la va. Venga. No quiero. Lo siento. Déjame ir. Silvia, pero que me acaba de escupir el caramelo en la mesa y se le da igual y la escupe ahí en mitad, tío. Vale, lo pongo aquí. A la próxima, a la que me toque, me la como. Te lo permito. ¿Pero eso qué coño es? Te lo prometo. ¿Qué normas son esas? Es que me da mucho miedo, de verdad. Yo lo paso muy mal. Silvia. De todo lo que haya, en la caja militar lo pruebo. Todo lo que haya. ¡No! Morde a la mitad, de verdad, dámelo en la... Silvia, me voy a enfadar. Eres torna chica, tío. Ya un poco, pero ¿qué le hago? Y tú te has pensado. Muerde. Ya me he morido. Mira, la cosa que me ha comido. Déjale 15 minutos por lo menos, haz de spam, bro. Silvia, la has escupido. Me la he tragado, está malísima. No, no te la has tragado. ¿Qué? Hácelle clic. Si la has escupido, me enfado contigo. Vale, vale, me la como, me la como, me la como. Joder, macho. Ay. Se me ha caído. ¿A dónde se te ha caído? No sé. Hasta aquí. Vale. Silvia, ya, tío. ¿Para qué hace el reto si no cumple? Yo qué sé, tío. Laura, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? No, se ha tomado una pastilla. Carlito, muchas horas para esperar. Empolla. Bienvenido, tío. Esta parte me ha hecho saltar. Una pregunta, chica, ¿se puede no entrar tu novio que me gusta? Que no se ponga celoso. ¿Qué? ¿Otra vez, tío? Ah, el puto Ricky. Ricky. Ricky, amo tus vídeos. Muchas gracias, Ricky. Gracias por el ride. Bienvenido a todos los que vení de parte de Ricky. Podéis ser bienvenidos. Después de la pregunta de cuántas pavas habéis hecho hoy. Y bienvenido a todos los que venís de parte del Ricardo. ¿Qué habéis estado haciendo? Oye, Ricky, me mola tu pelo rojo, tío. La última vez que te lo teniste me habría molado más el rojo y ya te había puesto rojo. Lo que pasa es que estaba más despeinado y que me ha dicho, sí, ¿Qué coño se ha hecho Ricky en el pelo? Es que era amarillito de mi hijo. No, me gusta el rojo, tío. Es mi color favorito. Por Navidad, ¿no? Sí, es que como no tiene dinero para poner un árbol, se va a poner él, ¿sabes? Bienvenido, tío, bienvenido a todos los que venís de parte de Ricky. Ricky, muchas gracias por el ride, polla. Nadia, ayer te vi con una morena. ¿Quién era? Siguiente pregunta. ¿No vi cómo ilumina el gorro? Lo acabo de ver. Tren anuncios. Y yo, cabrón, vienes de ver a Ricky el perro. Bueno, eh... Ah, que le ha ido a un montón, es verdad. Pues me he probado ya lo de militar. No, ¿qué dice, hombre? Espérate, coño. Joder, macho. ¿Quieres ya probar con la comida? Chavales, feliz Navidad. ¿Cómo estáis? Quiero intentar leer, intentar interactuar algo con el chat, aunque es un poco imposible. ¿Estáis felices? ¿Tenéis vacaciones? Dos semanas, ¿no? Hasta el día, hasta el día nueve este año. Bien. Mañana no hay stream, mañana Silvia me obligaba por la cara. Ahí con su familia. Pero a ver, que lo único día que nos va a hacer stream me ha dicho que es mañana y noche vieja. Pues Navidad, tienes que pasar una noche conmigo, una película navideña, ¿no? Pues no, ¿no? No. Pues vale, pues igual. Silvia, ¿no era Laura? Sí, bueno, es que cada día va cambiando. ¿No puede ser una tarde navideña en vez de noche navideña o qué pasa? Tampoco lo vas a hacer, pero vale. Creo que no voy a hacer. Una tarde. ¿Qué película ni película, Botellón? Es que me había hecho ilusión porque te he guardado la película de... del ratón. ¿Cómo se llama la película del ratón? Que es... una película navideña. Que te importa una mierda, vamos. No, estaría... Habría estado guay verla, pero... Tommy Jerry no. Está más guay ganando. No, ya. Que no, Ratatouille no es. Es una película navideña. Stuart Little, esa. Pero es que le importa una mierda. No me importa una mierda, pero la gente quiere que haga directo. ¿Queréis que haga directo o queréis que vea una peli con Silvia? Pero una noche, joder. ¿No vais a salir de fiesta nunca en Navidad o qué? Todo el mundo no. Sí que es Little. Ese también está guay. No, pero la había guardado. Es que Silvia, ¿qué pregunta hace? Yo no he hecho ninguna pregunta. Ahora, tú lo que quieres es que no haga directo, ¿no? Venga, a la día. Que vea pelis contigo, pero después quiere el regalito debajo del árbol, ¿sí? Después de mucho que vamos a GES y me dice no, es que no quiero entrar a GES. Es que... Adrián no mienta porque la gente se cree que luego sea así. Vale, voy a contar una anécdota. Además, te he dicho que del GES. Y tú solo tienes que determinar alguna frase y decir verdadero o falso. Vale. Estamos en el Plaza Mayor, vamos a entrar y le digo oye, como viene noche o noche, viene temporada de regalos, le digo y yo, vamos a entrar a GES. Y me dice ay, es que yo no quiero entrar más a GES, yo quiero entrar a Prada. Pero no fue con esa intención, joder. Verdadero o falso? Verdadero. Pero no quería... Ayyyy. No fue con esa intención, macho, quería ver la tienda a Prada. Ya hemos entrado una vez y no hemos comprado absolutamente nada. Cuando entramos, spoiler, no tenía todavía ni 100 subs, ahora tengo 1500 subs y ahora quiere entrar a... Adrián, no seas así porque sabes que no soy así. Aparte, nunca me ha regalado un bolso, ¿sabes? O sea que... Chao. Que joder, que quería ver la tienda a Prada, macho, que estábamos sentados con tu padre en la zona esta y quería ir. Pero bueno, a tomar por culo. Da Kimer, gracias por el plan, tío, si no te lo ha dicho, se lo ha olvidado. O sea que ahora sí comer un caramelito. Ay, nooo, se me ha olvidado, a mí, verás. Nooo. chocas, hola, tío. Chocas, soy yo. Streamer, tienen comunidad de niños chicos, no sé qué. Yo digo lo mismo, pero vaya. ¿Qué? Siempre veo que tú y ahora es streaming de Ricky y vas a ponerle que te dan directo. Me parece que no pregamos el grande guille. Gracias. Oye, muchas gracias a ti. Bro, ahí no me dejas tirada y me dices dónde. Crack, crack, crack. Sí lo he entendido. Eres tonto. Va a ser el plan, se me acaba el 25 de diciembre. Gracias de Álvaro. Álvaro. Quedao porque no sonó el chun chun ese. Buenas noches, Manolito. Bueno, Lanjarón está todo malo. ¿Sabéis la que para mí está malísima? Es que luego vais a decir la de... El siguiente caramelo, quitamos los retos de antes. El siguiente caramelo es quien diga... Chat, siguiente reto, quien diga una letra, caramelo. ¿Sí? O sea, se puede hablar, pero sin esas letras. Vale. Joder, Adrián, no querías decir y yo y ahora me... Sí, coño, pero esto va a ser corto. En cuanto alguien diga eso, ya se termina. La Y, por ejemplo. Yes. ¿Vale? Vale. A partir de... Ahora mismo. Perfecto. ¿Cuál era la palabra? Letra. Perdón, ¿letra? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Ya la sabes? ¿No? ¿La Z? No. ¿Cuál era? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí era cachonde, era para ver si lo decía. Bueno, cuéntanos algo. Ahora si quieres hablar, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos. Ay, me he rodeado. Cuéntanos algo, venga. Habla tú, hijo, no me paras ni bien. ¿Por qué? ¿Qué haces mañana? ¿Y tú qué hiciste el otro día? ¿Cuándo? Es que lo iba a decir. ¿Has dicho eso? ¿El qué? Digamos como que no, ¿no? Vale, además yo no lo escribo así, yo lo escribo con... No sé, con dos L, ¿te imaginas? Empezamos. Vale. ¿Qué quieres de regalo? Muchas cosas, la verdad. ¿Cómo qué? Un bolso. Pero hay que hablar más rápido. Gracias, Nacho. Un bolso. ¿Tú qué quieres? Cosas para hacer directo, por ejemplo. ¿Cómo el qué? ¿Una cámara? ¿Qué más? Me estás ahogando, me estás tirando por el cuadrado. ¿Qué más? No sé. Ah, pues vamos bien. ¿Perdón? Puedes hablar también cosas de directo, Bueno, vale, ya, pero es que estamos aquí con una tensión. Lo has dicho, lo has dicho. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Bueno, vale, ya. No, he dicho, bueno, vale, es que estamos aquí con una tensión. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no lo he dicho? ¿Qué yo no lo he dicho? ¿Por qué has abierto otro? Es el mismo. ¿Qué no? Toma, ponte la mano. Silvia, es él. Entonces, qué gracia. Tienes jugar, si no ponemos el reto. Tienes jugar, tú, Jessica Carilla. Sí, hombre. Hostia. Esta está más colorada, Adrián. Ah, no, pero es que esa pica menos que la de antes. Ni tus ganas. La de antes, esta pica más. Acabo de ver la de esta, Adrián. Esta pica más. Silvia, por favor, te lo pido. Puedes beber agua. Te voy a por leche y si hace falta, lo que sea, pero no vale escupirla. No vale escupirla. Mira, veamos una norma. Te prometo que si la escupes, te quito un regalo de reyes. Es que si no, no tiene gracia. Y un regalo tocho, ¿eh? Valorado en 200 euros. Pues dame agua. Toma toda la agua que quiera. Voy a por leche y toda la quiera. Mastica, mastica. No vale tragarse con una pastilla. Eso no lo has dicho. Es así. Ya pica, ya pica, ya pica. Te van a llevar preso, no, coño, es mental, mental, masticas. Abre la boca. Mental. Abre la boca. Te has tragado. Es que no. Pero es que si no, la masticas no pica. Sí, pica, sí, pica. Pica, pica. ¿Qué hace el móvil, la oriña? Ah, si le ha masticado un poquito. Qué asco. Pero los rellenos existen. Silvia. Yo quiero beber, Adrián, déjame beber. A ver, enséñame que la has masticado y ya te la puedes tragar. No, todavía no has partido. Que ya no tiene la cárcara que te doy. tío, al que alguien venga a mi casa a comer el chuche. Déjame, que no pica tanto. Pero es que es asqueroso. No pica. ¿Vale? No estoy masticando, ¿vale? Así, venga, pues termina de masticarla sin beber agua. Que me dejes beber agua. Joder, tío. Tío, necesito a una mujer que se la coma sin rechistar. Me ha dado un arcado, Adrián, te lo he dicho. ¿Alguna mujer que quiera venir y comérsela sin rechistar, tío? Es que si le ha no me sigo rechista para comerse, tío. Digo que se la coma y digas. Parece que me estaba comiendo una mezcla de pipas de Tijuana de estas cosas que... Me ha dado un arcado, Adrián, te lo he dicho. Fotillo, a ver qué es este clip del Ricky. Si fuera por eso me hagan a ir a todo el mundo, tío. Va, voy a hacer una fotillo y seguir moviendo esto, ¿eh? Si fuera por eso me hagan a ir a todo el mundo, tío. Va, voy a hacer una fotillo y seguir moviendo esto, ¿eh? Bueno, por nada, parece que no. Parece que... Tenéis que relajaros, tío. Si fuera por eso me hagan a ir a todo el mundo, tío. Va, voy a hacer una fotillo y seguir moviendo esto, Bueno, parece que... Pero, tío, se nota pechado el truco, tío. O sea, en directo, en directo, obviamente, te quedas pillado, pero cuando ves el clip se nota montón. ¿Escuchas o no? Sí, lo estaba escuchando, pero no me hagan pillado el qué. Tenéis que relajaros, tío. Si fuera por eso me hagan a ir a todo el mundo, tío. Va, voy a hacer una fotillo y seguir moviendo esto, ¿eh? Tiene un dedo, tiene un dedo todo negro, ¿eh? Mira, ¿veis este dedo? Este dedo es una salchicha, ¿eh? Eso obviamente en directo es la polla, pero... Ay, que me acabo de dar cuenta ahora. ¿De qué? ¿Que le ha saltado un flash? No me había pijado. No la había visto. Es que te voy a decir, pues habrá pillado el dedo con la puerta o algo y luego he visto que le ha saltado el flash. Está guay, está guay. Buen NPC, Vale, otro reto. Yo paso de comerme otra cosa. Ojalá no, porque me da muchas cosas por tu parte. Pero... Agradecería también. ¿Qué va a decir? Ojalá te muera o algo. Que te toque la que yo me comió. Me ha dado una puta arcada. Ojalá. Y de nuevo, ¿qué me vas a decir? Es que luego me sentía mal en principio de decir, ojalá te toque la que yo me comió. Pero he dicho no, porque le va a pasar mal y yo no quiero que lo pasen mal, ¿sabes? ¿Quién ha puesto el modo lento? Quitan el modo lento. Aquí, los guapos que se van en la selva, tío. Y que la gente se pegue el codazo entre ellos en el chat. Mientras a mí no me toquen mucho los pobres... ¿Quién ha dicho cállate ya que no te lee? ¿Y por qué lo banean? Nada, solo espero por tu bien que no se la coma a Geray. Que no se la coma en stream, ¿qué? ¿Qué parejaza? Por favor, Ana, vuelve conmigo. Por favor, te compro los bolsos que tanto te gusta, pero vuelve conmigo. Nande, tengo el primer el lunes, ya te veo tanto en TikTok, YouTube, me gusta tu contenido, se lo voy a dar en pizza. Gracias, tío. Qué bueno. Nande, ¿me podrías explicar el mensaje que te repetí tres veces que no estoy seguro de qué es? Pablo, ¿me tengo que hagan tu padre en el calvo o qué pasa, tío? Todavía me pican los dientes, qué asco, tío, me parece que tiene chile o chile, 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 no sé cómo se dice lo que pica, pero bueno. Bueno, me saluda a los genios, hello. Agudo, un saludo, tío. No veas cómo está tu novia, dice uno. Pero lo más íntimo quiero es chile. Lo que pica es chile, ¿no? Sí. ¿Opinas? Eso. ¿Qué opinas hay que ver? No veas cómo está tu novia. Ah, pero no lo van a ir. Hijo de puta. ¿Es ofensivo para ti que te digan que no veas cómo está? Me debo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho ya? Nada. Entonces, ¿de qué te ríes? ¿Que no la han puesto o qué? Me gusta ver cómo interactúas. Ay, es que lo sabía, de verdad. Con Silvia ni una. Oh, milagra, te amo. No veas cómo está tu novio, Silvia. Ya, la verdad es que está potente. Lucía, ¿qué pasa? Chocho, ¿cómo estamos? Hola, guapísima. Hoy no hay ni Dios en directo, ¿no? Chat, tío. Por cierto, ¿qué opináis vosotros de la polémica de los Helland, tío? No, verdad que hay liada, tío. ¿Me la puedes explicar? Básicamente, los Helland este año son en México y ha habido nominaciones. Nominaciones de premio, ¿no? Claro, y hay gente opinando que las nominaciones son una mierda y otra gente opina que las nominaciones están bien. ¿Quién da la nominación en plan que lo elige? El público la ha elegido. Ah, pues entonces. Y Choca ha dicho que hay gente que tiene comunidades de niños y hay gente que se ha picado. Y yo, chat, no paran de salirme TikToks de Auronplay. ¿Cómo hago para que dejen de salirme TikToks de clip de Auronplay? Sí, bueno, también le salen otros TikToks de... Me cago en todo, tío. Que telita, vaya. Por favor, que paran de salirme, tío. Es que no paran de salirme, tío. Le salen un notito que a mí nunca me han salido. Al que el hijoputa que decía que le daban igual a los números, ahora esto ha picado porque dice que va a ganar él y por cojones tiene que ganar él. Pues no te decía que te daba igual a este, cabrón. Y te va a salir ahora uno también diciendo que él no hace contenido para niños. Joder, más. A la puta. A mí de la canción de Francia, no sé qué vale, tío. Hernández, los culturistas ahora... Para saber si están lo suficientemente fuertes comparan sus bíceps con las bufas o nalgas de su novia. ¿Tú has probado? No. ¿Me han debutado agresivos? Sí, puede ser, tío. Estoy un poco enfadado. Por cierto, no he enseñado nada del árbol. Hemos puesto al árbol, chas, me gustaría enseñarlo y qué opinar. Ya que me dijiste que mi árbol era una mierda, el árbol que me montaba en el salón ha estado guapísimo. Aunque a este, por cierto, le hemos puesto las luces. ¿Qué opináis? Queda mucho mejor con las luces. Está bonito, ¿eh? Tampoco está mal el árbol. Y por cierto, ¿le he puesto el gorro a esto? A mí me gusta la de esta. No queda mal. Pero el de abajo es más bonito, ¿eh? Ay, se te ha caído esto. ¡Tobón, va! Una mierda. La verdad, compré en el chino. Creo que es del... del Amazon. El de DJ era mejor. Ese cuál es. ¿Eh? Eso es un árbol, un broco. ¿Cuándo es la próxima cita? Mañana, tío. Muchas gracias, Sergio. Gracias por el cierto mensaje de Brian. Te quiero. Muchas gracias por apoyar el canal. Mira, chat. Me ha enseñado el árbol que hemos puesto en... Pero, Adrián, es que has sacado más suelo que árbol, chiquillo. A ver qué os parece. ¡Ada! Qué guay eso, ¿no? Lo que acabas de hacer. ¿Está bonito o no está bonito? Ay, ay, pero... No, ve que barbo más crema, ¿eh? Chiquillo, amplíalo un poco. Mira, mira que salón en total. ¡Oh, ve que crema! No, pero está guay. Queda bonito. ¡Ve que crema! Está muy, muy bomba. ¿Cuánto mide? ¿Un 85? Ese sí, ¿eh? Hombre, no. ¿Vosotros queréis que compre un árbol para Siria, para el salón de 85 euros y que me gase otro 85 euros y pone otro árbol aquí? Y todo el mundo diciendo ¡No, Nández! ¡No me cae árbol de mierda! ¡Hombre, cabrón! ¡Eros árboles cuesta dinero! Mira que hay mejor que este móvil. Nández humilde. Gracias, tío. ¿Cuánto mide el árbol? Nández, casate conmigo, Silvia. Solo quiere bolsos. ¡Ja, ver! No, lo siento, pero no, tío. Te huele aliento. Mañana... Juntos, no. Pregunta, chas, ¿qué vais a hacer mañana a su primo o a su hermano? ¿Vais a salir de fiestas o vais a pasar con la familia? Mañana es día de Nochebuena, día de pasarlo en familia. Día de estar... Por cierto, ¿qué te ha parecido? ¿Estás contenta? Yo, claro que estoy contenta. ¿Por qué? ¿De no al día cómo estás de contenta ahora mismo? Ahora mismo un 9. ¿Eh? Un 9. Por cierto. Dale, pero puedes no ahogarme. Sí, ha escuchado golpes, ¿verdad? Yo también. Yo también lo he escuchado. Ha sido raro, ¿no? Pero... ¿Ha hecho la pareja o no? No, creo que no, no. No sé. ¿Eres más puerco? Niño, ¿de qué helada? ¿Cómo estás de contenta? Muy bien. Volvemos a la misma conversación de Dante. Un 9. ¿Un 9? ¿Y tú? ¿Te ha gustado poner el arco? ¿Y tú? ¿Y tú? Yo... Gracias. Yo un 7. El pobre es que va como que se queda pillado a veces. Tienes que sacarlo de ahí rápido porque si no se queda ahí. ¿Un 7? Es que estaba como en medio cerebro escuchando. ¿Un 7 por qué? ¿Un 7 por qué? Un 7 porque hemos empezado a ir eso muy tarde. Se ha agobiado. Ay, pobrecillo. Bueno, va. Habló el mudo y dijo lo que pudo. Dice que yo me he quedado pillado. Yo es que estaba con el cerebro intentando escuchar. Es que digo, no me voy a callar, tío. No me voy a callar, la verdad. Y he dicho, hasta que no lo diga no voy a parar. ¿Sabes qué te iba a saber? Ya. Que no creo, Adrián. Es que se ha escuchado golpe. Pero hacía como más suelo, ¿no? Que... Sí. Bueno. Este fue Nande. Ahí estoy yo. ¿Cómo cae Nande realmente? Mola en tus cuadros. Se cayó el árbol. ¿Qué árbol? Ah, no creo, ¿no? Mal, mal, mal. Fatal. Ya, yo lo sé. A mí también. Un poquito también. Gracias, Carlos. Ay, ¿qué ha pasado aquí? Gracias, Presby Prime. A mí, a veces... Tú también. Sí, sí, yo también. Hola, Carlos. Nada, broma. Silia, ¿tu novio está soltero? Si es para ti, Iván, sí. Si es para la otra persona, no. Lo odio, madre mía. Pero tampoco es para tanto, chiquillo. ¿La de trabajar, te la sabes? Sí. Y... Ay, ay, es que tío, va tan rápido. ¿Ya han probado la comida? No. La probaremos ahora, supongo. Silia, no te vas a creer lo que acabas de ver. ¿Qué has visto? He bajado y estaba el putísimo Papá Noel poniendo los regalos en el árbol, tío. ¡Sí, hombre! Mientras se fumaba un leño y se asciaba una paja, tío, cabrón. ¿Y qué le has dicho a Papá Noel? Le he dicho, cabrón, ¿qué hace? Los regalos nosotras en mañana y que va tan puesto que no queréis acordar que la ha dejado ahí puesto. ¿Ha dejado el regalo puesto? Sí, Baja, hay un regalo puesto. Sí. Sí, el recogedor y el escobón, ¿no? No, de verdad. Hay que entregarlo, te lo he puesto ya. Ya. ¿Ahora qué prefieres? ¿Pagar el autónomo los bolsos de Silvia? Los dos son un atraco, la verdad. Uy, sí, vaya, super atraco. Como me ha regalado tantos bolsos. ¿Me voy? ¿Quieres que me vaya? Silvia, te explico cómo funciona. Tú no deberías de estar aquí. Tú deberías de estar aquí. Vale. ¿Vale? Mira. Muerte, muerte. Muerte, muerte. Muerte, muerte. Pero... Aquí. Oiga, que estamos liando hoy. Ahí, ahí. Adrián, yo no puedo estar aquí. ¿Por qué no? Que no puedo. Claro, pero ahora te apoyas aquí. ¿Ves? Ahí estás bien. ¿Ves? Ahí estás en el plano perfecto. Vale. Y ahora sí te puedes así. Bueno, ¿qué? ¿Estás en el regalo? Parecemos que nos queremos directo, ¿vale? Sí. Carlos, claro, gracias por el 7 de septiembre mensaje. Ya se lo he dicho yo. Ya, pero él quiere que se lo agradezca yo. Ah, vale. Muchas gracias. Gracias por el premio, tío. ¿Pero qué? ¿Esto qué es? ¿La pensada de correr que te has pegado? Estoy te agobiado hoy. Por la cara. ¿Dónde? ¿Cuándo vuelve? Con carbón. Busto gordo de mierda, papá Noel. Todo rayado. ¿Rodri? ¿Ves a Silvia haciendo directos en Twitch, Facebook, YouTube o Kungloader? Sí, Facebook sobre todo. Ah, Kungloader. ¿Rodri? Gracias, Rodri. Exhalación ventaja. Pero por favor, no me aplaste el pelo, ¿vale? Sí, ya tienes. Mira, te quedas por dos. Después. ¿Y después qué? No, ¿qué hacemos? ¿Probamos la comida ya o qué? Hombre, no. Tú me has dicho lo otro ya, ¿no? Vamos a hacer el último reto con esto. No, Adrián. Yo ya me he comido dos que picaban. Igual. El último reto. Chá, te decía algún reto que podamos hacer. No me lo había tragado. Otro de habla. Venga, otro de habla. Decide una letra. Una letra con el que se puede decir. El primero que lo ponga la letra, esa es, ¿vale? Ah. Nah, Laura. Eso es muy difícil. La T. La P, la P. ¿La P? ¿De qué? La... ¿La qué? ¿De qué? No vale todavía. La P, la P. Gracias, Maxi. La P de pedo, ¿vale? Muchas gracias, Maxi. Por la sub. Vale, empezamos. 3, 2, 1. Gracias, Maxi. Suscribirte. Mañana, ¿qué? Mañana, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cenar? ¿Dónde? En mi casa. ¿Qué pasa? ¡La visión! ¡No! 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 ¿Cómo pude ser tan tonta, tío? ¡Me cago en la puta! Vale. ¡Cáramelo! 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 Así es. Yo creo que la vecija se está pasando por mi chilleo, ¿no? Margarita. Amarillo. ¡Bien! Vale, pero es que están todos malos, tío. ¡Gracias, Diego! ¡Diego, gracias por el tier 1! ¡Ya lo haces para que la vecija! Vale, mejor. ¡Diego, gracias por el tier 1, tío! ¡Gracias por el tier 1, tío! ¡Gracias por el tier 4 pavos en vez de la vecija en el canal! ¡Tonta con T mayúscula! ¡A la boca! ¡Era una P! ¡Pero lo que he hecho no pica! ¡Es que es mejor que lo mastique! ¡Pero es que no pica que sale limón! ¡Porfa, déjame no comerme lo que está malo! Mira, prueba a verlo. ¡Chilea, es que entonces ¿qué grasa tiene? ¡Muchas gracias, Diego! ¡Pero que no me gusta el tacto! ¡Da igual, pero entonces ¿qué grasa tiene? ¡La textura! ¡Mastica! ¡Tío, es que no sabes qué es! ¡Pues deja que se me disuelva o tengo que masticar? ¡Hay que hacer cosas por la vida aunque no te gusten! ¡Así es la vida, tío! ¡Eso es la mejor moraleja que vas a tener nunca en la vida! ¡Es que hay veces que aunque no quieras hacer algo, hay que hacerlo! ¡Gracias! ¡Hay que esforzarse aunque no te guste algo! ¡Gracias, gracias! ¡Hay veces que es necesario hacerlo, tío! Silia, ¿qué opinas de las mujeres que ligan Andes en directo? A ver, me da igual porque es cachondeo, ¿no? A ver, el otro día ligando con una madre y no creo que vaya ahí de donde era la mujer a estar con ella, ¿sabes? Entonces me da igual porque es cachondeo y además yo ayer lo estaba viendo y me estaba riendo. Ah, pues no estaba aquí, que hablé, ¿no? Lo viste y entonces me da igual, la verdad. Mientras no sea en plan... Pues me da igual. Cachondeo, que sí que me da igual. Vale, último reto. Si yo no lo sabía, otro no. Último, último. ¿Hacemos otro de letras o se te ocurre otro? No sé. Silia, no te lo has comido, ¿ves? Es que qué gracia tiene, tío, eres una tramposa. Ya. No se puede jugar contigo. No. Va, pero uno que pierda tú, piedra, papel o tijera. A la primera. No, a la de tres. A la primera. No, porque siempre gano yo a la primera. A la de tres. A la de tres. Tío, por una ven tu vida. A la de tres. Por una ven tu vida. A la de tres. Por una ven tu vida. A la de tres. Por una ven tu vida. A la primera, una. A la de tres. No. A la de tres. A la de tres. A la de tres. Pero se ha dicho en la primera, ¿por qué hace trampa? Venga, va a la de tres. Vale. Toma. Uno, uno. Toma. Toma. Toma, 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 Vamos, vamos. Cómete. Cómete una. Y como si le toque la verde, me pongo a llorar. Lo sabía. Es que lo sabía. La primera que ha caído es la verde. Te lo he dicho. Te he dicho que me toque la verde. Están pegadas, ¿eh? Es que están pegadas. Quédate en la más oscura. Y que es la más clarita, ¿verdad? Ah, la más oscura es menos todavía, ¿eh? Oh, vaya mierda, chaval. La verde es buena, sí, mira. Aquí te pone... Manzana. A ver, lo voy a enseñar aquí. Verde es como lo que menos pica, perdón, que estoy tapando. Y la morada y la rosa, que son las que me ha tocado a mí, son como las que más pican. ¿Y esta pica? Como va a picar, chiquillos, ya tendrás pico de antes. Me pica un montón. Y luego la amarilla, estaba limón, las verdes, pues habrán a fresa, a manzana. Y la naranja, pues a naranja, ¿no? Supongo. ¿Qué pasa, María? ¿Cómo estamos, tío? Bueno, bien, bien, bien. No va a gustar más la letra, que la letra me gusta. Que no, macho, que pesado. Decí una letra, chat. Tío, tengo como el pelo seco, me lo noto muy... La F. Mami, la F me gusta porque creo que se dice poco. Vale. Empezamos. Ready. ¿Qué haces? Ok. ¿Qué haces? ¿Qué me ha jugado? ¿Apiedra el papel de tijera o qué? Arroba. Gracias, tío. Pero tienes que hablar, si no, no vale. ¿Y tú también? ¿Tú estás hablando? Yo sí. Ah. ¿Lee a María? A Mariana. No, no lo va a leer. ¿Qué letra era todo esto? Hoy me he graduado de bachillerato. Enhorabuena, tío. Pero, chiquillo. Anda, hijo. Anda, hijo. Hablas tú poco, eh. ¿Qué vas a hacer mañana? Bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? Ah, por cierto. Mañana vamos a ver a Avatar. Gracias. Supongo no. Mañana vamos a ver a Avatar. Muchas gracias, Marien. No. Mañana supongo que vamos a... A Avatar Piazza Peligas. ¿Has visto, Laura? Vamos a comprar el mueble en el Ikea. ¿La habéis visto? Y... ¿Y Pocomo? Sí, hijo. ¿La has visto en 3D o normal? Hola, Lobera. ¿Qué pasa, Rey? ¿Cómo estamos? Muere Avatar, dice. ¿Normal? La verdad que película es un joque guay. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Cómo pasas la noche buena? ¿Cuál fue tu parte favorita de...? ¿Cómo pasas la noche buena? ¿Con amigos o qué? ¿Contigo? ¿Con amigos? ¿Contigo y tus padres? ¿Con amigos? ¿Contigo y con tus padres? ¿Con mi padre qué es? ¿Qué es? ¿Y tú? ¿Fue? ¿A la ha dicho? ¿Qué ha dicho, Karin? ¡Eres un tramposo! He dicho tú, he dicho tú. ¡Eres un tramposo! ¿Qué ha dicho? Os amo, gracias. ¡Eres un tramposo! ¡Vamos! ¿Cuándo has dicho fue? Lo he dicho fue. Es que la F ha sido muy mala. ¿Cuándo la ha dicho? ¿Cuándo la ha dicho? ¿La has dicho tú, Silvia tonta? ¿Has dicho? ¿La has dicho tú? ¿Cuál fue tu peli favorita? ¿La has dicho tú? No, yo no he dicho eso. A ver si tú. Por la cara. ¿Qué le ha dicho yo o Silvia? Por la cara. Pero que yo no la he dicho. Silvia. ¿En qué momento he dicho yo es mi película favorita? ¿O fue mi película favorita? Ah, ¿favorita? Es favorita, es favorita. Que me he dicho eso. Que no. Que no. Que no la he dicho. Que no la he dicho. Bueno, seguimos, seguimos. Mentirosillos. No sabemos quién ha sido. Vale, seguimos. Añadimos otra palabra. Perfecto. Pero con la misma... La M. Ah, vale. Gracias, Jasón. Por ese... Por esa sub... Es que yo si hablo, la cago. No puedo hablar. No puedo. Ay. Pero se supone que hay que seguir hablando. Pues sí, yo no. Joder, es que esa letra es muy complicada. ¿Por qué? Yo creo que no fui yo, ¿eh? Pensando si llevaba la IMEA. Joder, otra vez le he dicho. Es verdad. Que no quiero más. Que no quiero, que no quiero. Me estoy estimando, que me estás troleando. Yo la cojo. Hemos dicho que yo la cogía. No me da la gana, vamos. Jasón, gracias por el plan, tío. La verde me va a tocar a mí, vamos. Como no estás malas, me va a entrar miedo algo malo. Pero baja los dedos. Perdón. Vale, naranja. Mira, naranja. ¡Ay! Pero es que tú no te las comes, da igual, tío. ¡Uy, qué malo está esto! Sabe la naranja. Pero es que Silvia no te las come, tío. No cuesta tanto comérsela. Me cago en la puta. Bueno, ¿empezamos con la comida o qué? Ahí lo que te vas a hablar. Quizás las preguntas de Silvia, hacerle preguntas a Silvia. Que vienen un poco y le preguntáis pocas cosas, chavales. Las preguntas de siempre. ¿Cómo va con el coche? ¿Qué haces? ¿Por qué pica? ¿Por qué pica? ¿Por qué tiene que picar? Es que normal, si no te las comes, ¿eh? La vuelvo a escupir, su puta madre, tío. ¡Pica un montón! ¿Cómo va con el coche, ha dicho? En enero tengo el examen. Una pregunta, chavales. Vuestros padres, cuando os daban regalos... ¿Qué os daban más regalos? ¿En Papá Noel o en Reyes? A mí, en Reyes. Y a ti en Papá Noel, ¿verdad? Uy, Adrián, chiquillo. Pero hazlo para allá. Me suscribo, te comería los huevos por debajo del culo, tío. Reyes, todo el mundo. Es que Silvia y yo no sabemos cuándo nos regalos porque... A ver si sabemos. Lo que pasa es que... Reyes es mejor. Lo que pasa es que Silvia no, si se lo doy para Papá Noel, lo va a disfrutar más. ¡Hombre, Oriolete! Hombre, no. No. Yo le he dicho que por Papá Noel algo chill. Un detalle. Y luego en Reyes... Algo chill y una maca, ¿no? Sí. Y luego en Reyes algo más potente. En plan regalos como más... Perdón, Véctor. O que te lo ocurre o que te gusten más. Pero puedes hacerlo para allá. ¿Para dónde? ¿Te lo he hecho para antes? No, para allá, Adrián. Que es que estoy yo aquí hablando. Pero yo lo he hecho allí. Vale. ¿Sabes? Algo chill. Un bolso de 200 para él. No. Porque mi regalo es chill. O sea, que yo creo que el tuyo también sea chill. De hecho, he quitado uno porque no era chill. Roberto, se ha gastado cuatro papos. Me he vendido para el canal. Gracias, Roberto. Rey, clase de ventaja. Te quiero mucho. He pensado mucho de demás. Un trío, sí. Yo creo que se gustan, dice uno. Un trío sería buen regalo, ¿eh? Algo chill. Claro. Súper chill, vaya. O sea, Silvia, ¿no sería guay abrir una caja y que hubiera una tía así? Imagínate, yo abro... Sí, esperándote a ti. Yo abro una caja y ahí está más o menos así de aquí. Adrián, por favor. ¿Qué? Estás fatal de la cabeza. Y lo abro y... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Ay, Adrián, no. No. Ni quita gracia. Pero que tenga el culo cagado, por favor, que me gusta más que lleve siro. Voy a hacerlo así. ¿Cuál es mi regalo? ¿Cuál es mi regalo? Ay, qué apaginito. ¡Diarrea! ¡Sí! ¡Sí, sí! Adrián, estás fatal de la cabeza, te lo digo. Estás fatal de la cabeza. Pero os lo digo y muy en serio. Yo creo que esta persona la quiero mucho, pero yo creo que tiene un problema en la cabeza. Yo creo que de verdad que lo tiene. En plan, como que tiene un tornillo, pero lo tiene como un poco suelto. Hay que rotarlo para que esté bien. ¿Rotarlo? Como que me da esa sensación. No sé a vosotros. No antojen. Pero, no sé. Pero a quién no le gusta eso, ¿oíste? Sí, claro. Está rotado. Mira, Nández. ¿Qué coño es eso, Paquito? Pues porque lo tienes que avisar y mirar por algo. Bueno, podemos empezar ya con lo de militar. Por favor. A veces hay algo bueno. Hombre, yo creo que los que trabajan en plan de militares tienen que comer bien, ¿no? Ah, no, claro. Porque eso es cuando están en la guerra, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasa? Que para los que están en la guerra no tienen que... No, pero digo, a lo mejor cuando están en la guerra comen algo light. No una buena comida, ¿sabes? No. Porque si entonces no tienen fuerza, ¿no? ¿Qué tontería es esa? No sé, no sé. Me raya la cabeza. En plan, me refiero que los que están en... Los que son militares tienen que comer bien porque si no se caen al suelo, ¿no? De tanto correr, de tanto... Se caen al suelo, ¿eh? Ah, no he comido bien. Me caigo. Se tropieza y dice, joder, me he tropezado porque es que no he comido bien. Ay, mira, tú me has entendido. Por favor, macho. Es que no se puede con esta persona. No, pero de verdad, yo vi uno de Ibai y el de Ibai estaba bueno. A ver, no lo probé yo, pero... El de Ibai estaba bueno, ¿eh? Pero, joder, tenía buena pinta. Ahora, ese que es tan chico y de Amazon, yo no sé cuánto tiempo... La fecha de coquicidad hay que mirarlo primero, ¿eh? Que no quiero yo mañana tener que vomitar. Va, venga, vamos a probarlo ya. Ahora, espérate, cinco minutos más. El que ha dicho que para dejarme de tocarme el desgrado, chupame la polla. Roberto, tío, muchas gracias por el plan, chavales, vamos a llegar a 1.550 subs y chupamos la polla. Muchas gracias a todos, tío. ¿Quieres ver qué tope estamos? Vale. ¿Hacemos un reto? ¿Otro más? ¿Con la chucha y esa? Sí, último, último. Porque me da como yo siempre. Si estoy en un número par, como yo, si estoy en un par, ¿cómo es tú? No, porque no vale. Vale, pues dilo tú, elige, par o impar. No vale, no vale, me estás haciendo el lío, porque tú ya te lo sabes. No, porque yo no lo sé. No, vamos a decir de qué número estás. Dímelo. Yo sé que estoy del 75 al 60 estoy, no sé cuánto. Vale, pues decimos, yo creo que eres el 76. Di tú uno. Ya lo he dicho. 76, yo digo que 70. Vale. El que más se acerque gana... Adián, no me digas que ya te lo sabes, porque la vista está en morada. Claro, por eso digo que aquí sí voy a ganar yo, porque yo sé dónde estoy más o menos, pero no sé, se mueve para arriba o para abajo cada minuto, se mueve para arriba o para abajo un poco. Vale, par. Par es impar. No, si es que yo la suerte la tengo un poco... Par como yo. ¿O par como tú? Esa es la pregunta. No, el que no acierte se lo come. Tú eliges. Yo par. Entonces si sale par como yo. Yo digo que tu número es par. Si no es par, me lo como yo. Si es par, te lo comes tú. Vale. Por tu madre que sea par. Me cago en... Lo más que tope estamos, chat. O sea, espérate un momento. Si acaban cero, como yo, ¿vale? Si es par como yo. Sí, chiquillo, yo no voy a mentir. Estamos en el... Toma, a mí. 69. Es que hubiese dicho 64. Ah, no, ya he dicho 70. Bueno, me dejo. A mí se dice 64. No, así que mi suerte... Encima en directo. Estas navidades se ha ido. Se ha ido. Está comprando regalos. Mi suerte. Pero es que más te das. Si dos menos no te comes ni buenas. Que me da asco, Adrián. Que me duele el estómago. Si yo las que como, me las como bien. Que me duele el estómago. Pues no me las que te come. Venga ya. Mira, me estoy agobiando. Entre la sudadera, la oreja que tengo, el pelo y la de esta... No puedo. No puedo. No puedo. Muchas gracias, chavales. Con vuestra ayuda. Mandaremos a tomar por culo a Trambuco, a Rico y a Luzu. Estamos a... 14 subs. Sí, hombre, coño. A 14 subs de supera a Luzu. Ya, pero... Nos superamos a hoy. Vamos, coño. Aunque no creo, porque son todas de streaming, ¿no? Ah, mira. Mira, Bijín. Ay, perdón, le he dado. ¿Sabes quién es Bijín? No. La novia de Ebronplay. Ah, ¿sí? No quiero a Adrián, por favor. Por favor. Tu puta madre. Hago lo que quieras, pero eso no. Chuparme. Y pone la mano. Qué feo, ¿no? Vale. Ah, verde, tío. Ya está, déjame que no me la haga como. Ya no es su novia. Ah, ya no están juntos. Verde, vale. Nande, no te fijes mucho en eso, porque si ves que baja, te barra ya. Y es que qué gilipollas es esa, ¿verdad? Ya he bajado. Llegué al top 50 y algo. Y hemos bajado hasta casi que el 100, ¿eh? Pero da igual, coño. Eso es la vida. Pues eso, si bajas más, claro. Es que se trata de que no bajes más, ¿no, Yesky? Qué malo. Están las chuches estas, por Dios. No te las comías, Silvia. Que si me las he comido. No te las comías. Joder. Encima. Hay que saber subir y bajar. Como yo quiero. A toda velocidad. No te las comías, Silvia. Me da igual. O sea, no te las bajas. Pero que me las hay comidas. Algún retomado vamos allá con la comida, tío. Con la comida militar. Militar, militar. Militar, por favor. Va, venga. Sumitito, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Vale, vamos con la comida militar. Oe, 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 oe. Oe, oe. Vale, instruye tú. Habla tú, a ver cómo te sale. Impre te voy a ir. Vale. ¡Hola, mi gente de YouTube, YouTube! Hoy estamos aquí, que os traemos comida militareta. No sé cómo se dice. Comida militar. No, ya te está empezando a bajar. Bueno, chavales. Hoy vamos a probar comida militar. Comida de los que comen, los militares, eso, que militan y militares, siro. Como veis, este es el paquete que nos ha llegado. Está fresquito. No sé por qué. Menú 8. O sea, del día 8. Fecha de conocida, por favor. Y cada día hay una cosa, o sea, que vamos a probarlo, vamos a ver qué tal, y vamos a ver cómo está. Mirbows. Bolas de carne. Pon ahí. Esto te va a proponer. ¿Pero trae muchos platos o solo uno? No sé. Tampoco tendrá el primero, un segundo. Comida militar de Estados Unidos, eh. Pero, tío, no pone, joder, no pone fecha de caducidad. ¿Qué hago? Si no me equivoco, esto trae primero, segundo y un postre. Sí, el que yo vi era así. Vamos a ver qué es todo. Hay polvos. Ay, pensaba que estaba la cámara llave. Hay polvos. Suena polvito. No pone fecha de caducidad. Pero vamos a confiar, ¿no? Eso sí, el paquete puede ser de militares fuera, coña, porque esto es, o sea, es bueno. Bueno, la bolsa esta no se rompe ni vaya. Esto lo puede meter bajo agua, donde quiera, que esto no se rompe. Silvia, ¿te traes un cuchillo o algo? No, rompelo. ¿Cómo? Mira con el boli. Anda, pues tan buena no es, porque se ha roto con un boli. Tan buena no era, eh. ¿Cómo que va? Mira, coño. Coño, pero si lo estás rompiendo. Rompo ante el boli, ¿qué es eso? Tráete un cuchillo, polla. Ay, que no, que perezo. ¿Por qué no? Ay, que no quiero ello. Si lees este mensaje, te doy el prank. OnlyTap, te he chupado los huevos. Joder, pero es que no quiero romper la bolsa, tío. Venga, va, tal guay, chiquillo, rompela. Te recuerdo. Sí, la va a colgar detrás, ¿no? OnlyTap, gracias por el prank, tío. Ay, porque son todos sobres. Chicos y chiquillos y chiquillos, bienvenidos a el comiendo comida militar. ¿Eso que son efectos sonoros? Sí. Guay, guay. Parece que voy a hacer palomitas, ¿vale? En plan, parecen de esos de palomitas. Caduca en 2032. A ver, a ver la mierda que lleva eso, tú. Ay, 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 ay. Es imposible que eso caduca en 2032, por Dios. ¿Qué mierda hay aquí, tío? What if I? ¿Lo puedo abrir? Sí. Idriana. ¿Qué? ¿Qué te he visto, chiquillo? Vale, ahí. Por aquí que se vea. Es que así se ve, veo polvo ahí. Un sobrecito, primer sobrecito, que es el que tiene polvo. Se ve ahí. Ahí se ve como que hay polvitos dentro. No sé qué significa, no sé qué es. Pero hay. Ay, ay, ay. Mira, ve. Veremos a ver. Yo supongo que será para beber, ¿no? En plan zumitos y tal. No tengo ni idea. Sí, es para beber. Toma. Así es que lo digo. ¿Dónde lo pones? En otra vida hasta yo... Y yo... ¿Viene aquí un tutorial de cómo liarte un porro? O sea, te dice que haga esto, no sé qué. Y aquí que lo lia como si esto fuera un porro, ¿eh? Venga. O sea, traen porro para los... Beef escarnel. Alguien me traduce... Alguien... ¿Esto qué, coño, es? Ready to eat. ¿Una salchicha? Espera, espera, espérate. Esto está más duro, toca. Espera, Silvia, vamos por paso. Coño, una cosa dura. Madre mía de mi vida. ¿Pero qué es esto? Te lo he dicho, Adrián. Mil, ready to eat. Adiós. ¿Es carne para calentar? Yo no, yo no, yo no. Mil es comida, no carne. Mil es carne. No. Ah, no, es meat. Es verdad. Mil es comida. Yo no quiero... ¿Hay que calientarlo? Sí, porque como me sacan el microondas de abajo, yo no lo caliento. While holding, yo lo leo, anda. Ah, esto es un calentador de comida. No. Sí, esto es un calentador de comida. Déjame verlo a mí. Ah, vale, sí, 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 sí. Esto es un calentador de comida. Vale, entonces no se pasa. Esto es como para calentar la comida, no sé muy bien para qué, pero esto es para nosotros. Hombre, claro, para comerte la salsicha calentita. Segundo. Beef stick. Palo de carne. Eso está durísimo. Sí, es verdad lo que dice Silvia, que está... Durísimo. Sí, le llegué a por un cuchillo, por un de estos que no voy a caminar por todas las cosas. Esto es como un fuet, pero escúchame. Sí, es verdad. Otro polvo. Cómo odio los polvos. Dios mío. Joder, más. Carbohidrato, electrolita. Naranja. Un power egg. Es bien naranja. Nutrition facts. Factores. Qué asco, qué asco, qué asco. Proteína. Calcium, iron, potassium. ¿Eres tú? ¿El qué? ¿El que estás haciendo así? No. ¿Qué suena? ¿Esa no ves? Hace unos golpes. No, da igual. Vamos. Más polvo no, por favor. De verdad, que haya comida, tío. Nutrition facts. ¿Italiano? ¡Italiano! Comida italiana por la cara, ¿eh? ¿Qué es? En el ejército, ¿eh? Allí en mitad de... Una pizza, ¿eh? Acañonazo libre. Haciéndose unos espaguetis italianos, ¿eh? No sé qué. A ver, lo que quiero tocar. Bonjour. No, que no, chevere. Toca, toca. Pues está hablando. Si lo tocas, lo puedes frujar, ¿eh? Pero si yo quería ver lo que es. ¿Qué lo pone aquí? ¡Adrián! ¡Que me dejes tocarlo y verlo! ¡Qué niño, macho! Que me lo he pedido yo. Que es... ¡Pam, chiquillo! Que es que lo quería leer. Es pan italiano. ¡Uf! Palitos de pan italiano, pon ahí. Habrá que ver eso, ¿no? ¿Eso qué es? A ver, que lo lea. ¡Cheese spread! ¡With jalapeños! Es como una salsa, ¿no? Será para el pan. ¿No? Salsa con jalapeños. Voy a traer platos y cosas para no liarla tanto, ¿no? Sí, pero ahora, ahora... Salsa de queso, ¿eh? Y yo, esto tiene pinta de estar gode, ¿eh? Pero es que chocaduca, macho. ¿Qué mierda tiene que haber ahí, sabes? El queso se pone... Se pone malo rápido. Se pone enfadado, tío. Hostia, ¿qué coño es esto? ¿Chocolate? ¿Qué dices? ¿Cómo has hecho chocolate? No, son toallitas, creo. Lighthouse. Eso es una cerilla. Es una cerilla, es una cerilla. ¿Qué es esto, tía? Es que, claro, sin instrucciones va a ser complicado, ¿eh? These matches. ¿Qué estos son? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Es una cerilla para... ¡Chocolate chip! ¡Mmm! ¡Oh, sí, sí! ¡Chocolate chips! Sí. Lo que pasa es que hay como dos pastillitas. No sé si es un chicle. Sí. Ah, puede que sean chicle, ¿eh? No, no, pero pone aquí matches. Matches no era... ¿Sabes? Para que haga fuego. Y aquí pone... Lighthouse, mira. Son chicles, dice. Mira. Sí, Jack, no ve qué galletón. Chan, mirad esto. ¡Qué bueno! Eso sí. Eso es para calentar, ya, ya, ya. Son chicles de nicotina, creo que sí. Puede que sean chicles de nicotina. Que no, que es la pastillita para calentar, ya he caído. ¡Oh, esto es una sopa! ¡Ah! ¿No viene nada? No pone nada. Sorpresa. Cherry, blueberry. Cereza y... Y blueberry. ¿Esto qué es, tía? Eso es fruta, ¿eh? Ah, será fruta. Cherry y cereza. Se harán machacados. Tío, sí, pero hay un montonazo de comida, ¿no? A ver. Hombre, te lo he dicho. Que si no comen se caerán. Ah, esto es esto. Ah, esto es el tutorial. Vale, vale. No, no, por el otro lado. Píralo. De 5R, Optimal Recovery. Primero. Representing Energy Storing. De segundo. Eso es lo que trae, chiquito. En plan, lo que te hace. Es verdad. Repara músculos. Replace de fluido. Yo recubrí mil. Carbohidrates. En plan, los beneficios, ¿no? Pero parece sangre, tío. En plan, un poco raro. Será potito. ¿Sabes? Y por último. Está fresquito, ¿eh? Tendré una cuchara. Cuchara y todo. ¿De qué es? Sí, sí. Ah, de plástico. Parecía de cartón. Meatballs. Yo creo que eso es... Bolas de carne. Te lo he dicho. Qué puto asco. ¿Cómo puede ser que una carne no caduque hasta 2032? Es que no. Es que eso tiene que tener de todo menos carne. Pueden ser niños peruanos. Uy, mira, Adrián, con la tontería. Esto sí que no tiene fecha cocida. Va, trae platito, anda. Esto tiene tela, ¿eh? Esto va a ser todo duro, eh, Silvia, tío. Esto tiene tela. Bueno, lo primero que vamos a probar es la comida militar de África. ¿Qué dices? Que está aquí, si no equivoco. Déjate de tontería. No, porque esa no me hace gracia. Gracias, Adri. Silvia, que no me voy a asegurar. Que no. Un poco fría, Beto. No, déjame en paz. A mí no me gusta. Bueno, vaya por los platos. A mí me da un poco de asco esto, ¿eh? Esto... No, en serio. Pensar 2032. Es que son muchísimos años. Es que es imposible. Esto tiene que tener de químico y de todo y menos carne. Qué asco, parece como un pene o algo, ¿no? No sé, tío. Y es un montón de comida, pero me da mucho asco. La galleta, mira. Me da un poco de más igual, ¿sabes? Porque una galleta, como mucho, lleva... Yo qué sé. Lleva mierda. A ver. A ver la carne. No lo pone, ¿no? Claro. No te va a poner. Ah, sí lo pone. A ver. ¿Dónde pone qué es lo que te lleva? A ver, aquí. A ver, aquí, aquí. Beef, water, sugar, salt. No pone cuánto por ciento, tío. ¿Qué? Cuánto por ciento de carne lleva. Pero pone que lleva ácido cítrico, ¿se dice en español? Agua, azúcar, sal, harina, proteína. No sé qué con proteína. A ver. ¿Caramelo? ¿Caramel Color? Está sucribiendo a Argentina. Perdón, perdón. Gracias, Adri. Y gracias a Ricardcito. Pues eso es fine. Pero vamos, que esto... Esto de verdad está durísimo. Y está muy duro. Yo no entiendo. Ha sido... Orange Oil. Lleva aceite de naranja. ¿Eso existe? ¿Eso existe? En resumen. También lleva leche. Muchas gracias, Ricardcito. Muchas gracias, Adri. Refolio. Lleva por el Prime. Y le hace los dos, tío. Estamos en un momento. No, ese no. Esto lo pone mucho la Sofía Surfer. Déjame pasar. Vale, perdón, perdón. Vale, perdón, perdón. Es verdad que me he echado yo a un tiempo. Vale. Bueno, va. Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas. Empezamos por... Lo primero que ponía. Es que no viene ordenado. Chiquillo. Era esto. Y luego era esto. La salchicha. Era la salchicha, era la salchicha. Era la salchicha. Porque he dicho yo, no vi que tú. Yo te he dicho, espérate, hijo. No sé qué, o hija. Esto es para calentar. Vamos a usarlo o no? Sí. No, para qué, chiquillo. Eso será para calentar la comida, ¿sabes? Le pones agua, los polvos que tengan. No sé qué serán. Sí, eso es para calentar. ¿Lo usamos o no lo usamos, tía? Que no, que ya no. Ya baja ahora a calentar el microondas. El microondas se ha desenchufado y todo. ¿Qué microondas? ¿Si esto se calienta aquí? No. Claro. ¿Cómo la va a calentar? Ah, claro. No, Adrián, fuego no. En el ejército tiene microondas, Silvia. Fuego no, ¿vale? Fuego no. Ahora que encende una cerilla o algo, ¿no? ¿Cómo se va a calentar solo? Léelo, por favor. Sí, déjame que lo leo. El polvo se hace por activar el gas. Esto tiene gas. Uno de los polvitos de gas. No se place una olvida en el polvo. El polvo se hace por activar el oxígeno. Cuando se remue el agua, el agua, el agua, el agua. Vale, la olvida. Remove de MRE. MRE, que es esto. Vale, eso es el postre, ¿vale? La galleta. Después, si se explico el jalapeño. El palo de carne. El zumo. Meatballs. El pan italiano. Y, por último, Cherry Woodrow Recover. ¿Qué es? Echad, esto es postre. O sea, la fruta que nos tomamos de postre. Lo primero. Pues la cama grande, ¿cuál? La de arriba. No me hace gracia eso. Bueno, esto toma por culo. No, que lo acabamos de frío. Es que en verdad estaría bueno caliente, ¿no? Es que me da miedo. Lo que sí quiero usar es el hornillo, pero... Vamos a abrir esto, ¿vale? ¿Qué hornillo? Lo más importante no me lo traes. ¿El qué? Las tijeras. Ve tu bolsa. No. Venga, Silvia, tío. No estás moviendo todo el día. ¿Que no me he movido todo el día? No. ¿Qué es esto? Y esto sí, 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 lo he leído. ¿Condones? No, una toallita, hijo. Toilet. Latex free. ¿Y esto qué es? Eso creo que es la cerilla. Es que no me acuerdo que era machis, tío. Yo creo que sí. Sí, ¿ves? Son cerillas. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Y ahora esto es el fuego. Ah, no, esto es papel. Papel. Una servilleta. Pues no sé qué tiene... ¿Ve? ¿Qué es él, eh? Lighthouse. O sea, son las pastillitas. Esto. Lighthouse. Yo qué sé. ¿Qué quería que te diga? No entiendo, chat, tío. Chicles. Que es que no sé si son chicles o son pastillas. Que no, que estos son las pastillas para hacer fuego, creo. Que también pueden ser chicles de nicotina. Nicotina tienes tú. No sé qué es esto. Creo que lo he roto y eso no había que abrirlo, ¿no? Sí. Sí, sí se abre. Es que yo creo que esto es una servilleta. Chat, ¿esto cómo se utiliza, tío? Esto huele a menta. El anillo es lo de antes. ¿Esto? No, el anillo es aquello que está. ¿Ves? Tienes que armar y la pastilla prenderá fuego como un carbón. Te lo he dicho. Pero yo no lo voy a hacer porque la pastilla esto es chica. ¿Dónde quieres apoyar tú la pastillita? Pero pregunta, ¿contra qué le meto esto? ¿Contra esto? Que no puede... O sea, que la cerilla hace falta... Pues contra esto... Venga, ábrelo, Silvia. No te enteres que no puede... Para la cerilla hace falta algo así, como el micro. Que no hay pastilla. Ah, ¿esto no es? Que es que no es pastilla. ¿Es un chicle? Y aunque sea pastilla la pastilla... ¡Es un chicle! ¡Huele a menta! A ver, vamos a probarlo, venga. No, voy a decir que sea algo para el fuego. Déjame decirle a ti, venga ya, por favor, en mi caso. No te mueras, por favor. Es un chicle, ¿cómo va a ser? Regálame un bolso antes, al menos. Sí, coño, me vas a hacer una pastilla. Mira cómo cruje, tío. Vale, huele a menta, huele a menta. Pero entonces, esto es una servilleta. Entonces, las cerillas estas... A ver que lo lea una vez más. Puedes enfocar, puta cámara de mierda. Perdón. ¿Qué más si sabes de esa en el chicle? ¿Qué más si sabes de esa en el chicle? Es un chicle, va. Pues, chiquillo, es que estás en el campo y le das contra una piedra. Ya está. Puebla para el chicle, Silvia. Que no quiero chicle, hijo. ¡Ay, contra esto! Tiene polvo. No, eso no es. Yo no sé qué es esto, eh. A mí me da un poco de miedo. Está bueno. Silvia, hay que probarlo, tío. Que no quiero comer chicle. ¿Podemos dejar chicle para última hora? ¿Por cojones que comí chicle antes de comer aves? Para que no me huela mal aliento. Un chicle de menta. Está muy bueno, eh. Prefiero a Orbeez. El chicle es para lavarse los dientes. Te lo he dicho. Qué asco me da. Lo guardo para después. Pero, ¿es de chicle de nicotina o hay chicle sin nicotina? Pero que nicotina ni nicotina. Silvia, pues deja de gritar, tío. Es que me parece de verdad increíble. Es tu pregunta. Pero soy yo la rubia tonta, pero chiquillo. ¿Y contra qué enciendo la cerilla, tío? Ah, con esto. Ah, mira. Cuidado con el ordenador. Yo la enciendo. Ya quiero encender una. Venga, mi vida. Tú puedes. ¿Me dejas? Huele a quemado. Huele fatal. Huele a quemado. Oye, me toca a mí. Me toca a mí. Pero si yo no entiendo ninguna. Me toca a mí. Vale, es que hay que ponerla aquí, creo. Que me toca a mí. Bueno. Vale, hazlo tú. Yo creo que se le acaban las cerillas. Que creo que están malas ya. Qué peste, qué peste. Qué peste, niño. Pero hazlo donde se vea. Bueno, a ti no se te ha visto. Es que yo con la uña no puedo. Tú estás para militares. No, es que creo que están caducadas ya. Cuánto fuego. Sopla, sopla. No, este no funciona. Las cerillas no se usan. No, ¿tú para qué son? ¿Cómo las he hecho? ¿Cómo las he hecho? No te he dicho que sé. Ay, ay, ahora. Cuidado, el dedo, el dedo. Sopla. Es que si me soplo me voy a quemar a mí. Madre mía, de aquí ligamos. Claro, pero ¿ahora para qué? ¿Quiero las cerillas? Ah, para el papel, ¿no? ¿Dónde has puesto tu cerilla? Uy, qué peste está sonando esto. Échalo aquí. No, que eso es cartón. Bueno, pues aquí no va a pasar nada, hijo. Pero ¿para qué queremos las cerillas? O sea, claro, hay que coger... Es que, porque hacemos este directo... ¡Ah! No sé cómo. Este directo hay que hacerlo en el campo. Claro. Ahora a mí me voy a ayudar. Soy en mitad del ejército y los chicles lleven nicotina para relajar a los soldados en momentos tensos. Aparte de eso, sirve para quitar el mal alimento en momentos de lenina. El olor es muy agradable porque tu boca genera fluido. ¿Has visto? No me lo creo. Se llamaba aljala. Tiene toda la pinta de eso. Madre mía. Es verdad, tío, Silvia. El chicle era lo último. Pero si es que tú querías el chicle por cojones ya, Adrián. Tienes que calmarte un poco y escuchar a los demás. Pero espera, que mal huele. Sí, me la he quemado. ¿Cómo calentamos la comida con eso? Que no voy a calentar la comida. Es que si nos vamos afuera podemos coger troncos. Yo ahora mismo no me voy a ir al campo con la de bichos que hay. Hay que buscar hojarasca seca. Hojarasca seca. Hay que buscar bolsos en los árboles, a veces. Y ponemos hojarasca seca y hacemos una fogatita y claro, pero ¿cómo calienta la comida si vienen en un de estos? Pues se habrán llevado tapes, yo que sé, Adrián. Vamos a comillar. En el hornillo, pero que no tenemos hornillo. Otra vez, que aquello es el hornillo. Que no ves que tiene gas. Pero que a esto no le hace falta la cerilla para nada, Silvia. Pero que así calientas la comida. Macho, este niño vive en... En Yupilandia. Vamos a hacerlo. No. Venga, Silvia. Que me da miedo que tiene gas. Y pone aquí que en espacios cerrados tienes que tener cuidado porque confunde lo que es el oxígeno con el gas este. En plan que te lo estás tragando. Que me da mucho miedo, yo que sé, no me ha hecho mucha gracia. Pues nosotros no estamos muriendo aquí... Ya, pero no es lo mismo el humito de una cerilla a eso que es gas, ¿sabes? Bueno, vamos a comer. Yo sé que tenés cuidado. ¿Por qué empezamos? Lo primero que había era la salchicha, después de aquello. No, lo primero que venía era... Vale, pues ya está. Hacemos lo que tú quieras y luego... Vamos a ver la salchicha. ¿Se puede abrir así? Oh, sí, se pueden abrir con las manos. Lo que me da cosas es el olor. No viene. ¿Viene tapa atrás? Oye, ¿eso qué, por Dios? El diablo. Parece una chuche de perro. Es una salchicha, no me lo creo. Yo no me quiero comer eso. Como eso tenga mo... Qué asco. Teriyaki beef stick. Tío, el chicle no lo tenía que comer. Bueno, da igual, chiquillo. Luego te traigo yo un chicle del... Del de este. Huele mal. A ver. Uy, uy, eso está colorado. Uy, Dios mío. Eso está morado. Uy, Dios mío, de mi vida lo que me iba a comer. Uy, Dios mío, chat. ¿Apuesto de que vos invitamos hoy? No, por favor, que mañana es Nochebuena. Uy, Dios mío, de mi vida. Uy, Dios mío, de mi vida. Lo que me tengo que comer es que tiene plástico. Uy, uy, uy. Yo no puedo comer. Vamos a comérnoslo. Yo primero, tú primero. Hay que cocinarlo. Espérate, espérate, espérate. No hay que cocinarlo, tío. Que esto viene hecho. Si es fuet. Sí, fuet igualito. Igualito. Salchichón de perro. Con lo bueno que está el fuet, tío. Dale, no andes sin miedo. No puedo. Huele muy... Sí, le hay que probarlo todo, ¿eh? Sí, sí. Ah, no está tan malo. Ay, Dios mío, de mi vida lo que me iba a comer. No está tan malo y mírate. No está tan malo y mírate. Yo no lo pruebo. Huele a perro. ¿Cómo se puede comer? Ay, yo no quiero, yo no quiero. Tío, voy a probarlo rápido, tío, que estaba aguantándome. Que no quiero. Ahora lo prueba, tío. No lo voy a probar. No lo voy a probar, no lo voy a probar. Ay, no vomites, que me da mucho... Ay, mi niño, pobrecito. Que me pongo a llorar, que yo lo paso muy mal. Toma, bebe agua. Bebe agua, bebe agua. Lo pruebas. Adrián, en la vida que diría yo que vomitara. ¿Y tú quieres que yo lo pruebe? ¿Para qué? ¿Para que vomita aquí o qué? Te voy a traer papel. Espérate. No está tan malo, ¿eh? Claro, no. Con un poco de ketchup, mejor, ¿verdad? Un poquito de ketchup y para adelante. Enseguida sigo comiéndome esto después de las horcadas que te han dado, vamos. Silvia, tío, es que siempre haces lo mismo. Te he dicho que no. Es que ¿para qué hago un vídeo contigo si tú no lo pruebas? Vale, pero si me lo haces solo. Silvia, tío, he aguantado un montón de tiempo. Vale, perdón, no sabía que él lo estaba aguantando. ¿Para que tú lo probaras? Es que hay que probarlo a la vez. Un bocado chico. Tío, Adrián, no me... Te juro por mi vida que no está tan malo. Lo siento, pero no lo voy a probar. Creo que es entendible, ¿no? No me apetece que me dé otra horcada y ya me ha dado otra con el... Silvia, es que qué gracia tiene si no. No. Hago así. ¿Qué quieres? Ya está. Eso sabe a chuche de perro. Silvia, pues... Yo creo que eso es para un perro. Muérdelo y no hace falta ni que lo mastique. Te he dicho que no. Chat, tío, ¿en serio? ¿Lo veis bien? Por favor, no. Adrián, que es que ya nada más de pensar... Nada más de pensarlo ya me duele el estómago, Adrián. Y yo he vomitado, no me duele el estómago. Y a mí me ha dado antes aquí una horcada, pues no me apetece otra. Silvia, es que hay cosas en la vida que no te apetece hacer, pero... Mira, que me da igual. Que no quiero. ¿Un bocadito? No. Silvia, pero entonces, ¿qué gracia tiene? Entonces, ¿tienes que probar tú todas las cosas primero? No. Tío, pero entonces... Que no lo había probado, mi madre. Que no lo había probado. Por favor, te lo digo de verdad, ¿eh? No lo había probado, por favor. ¿Por qué eres tan corto rollo? Que no, macho, que no. Pero si solo es un bocadito, que no está tan malo. ¿Cómo sabes que no te gusta si no lo ha probado? Porque lo estoy oliendo y no me gusta. Por favor, no. Un muerdo y lo escupe. Chau, Silvia, no me ha probado nada de lo de hoy. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago yo el vídeo solo? Silvia, lo pruebas o me voy? Pues vete, chao. Que no lo voy a probar, que no me apetece que me venga arcada, macho. Pero Silvia, que te lo metes en la boca y lo escupe. Solo tienes que hacer como que lo pruebas. No hace falta ni que lo saborez. Pero es que es la gracia. ¿Qué sentido tiene eso? Coño, pero estamos probando cosas juntos. No. Si no, te no vienen los reyes. Porque no venga, me da igual, vamos. ¿Qué es mental? No, no es mental. La verdad es que está malo, pero tío, te lo metes en la boca y te lo escupe y ya está. Todo es mental ahora, ¿eh? La gracia es probarlo, Silvia. Buena experiencia con tu pareja. Imagínate que te vas al ejército. ¿Qué haces? Yo no voy al ejército. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué no? Pues porque no. ¿Y si sí? ¿Por qué no? ¿Y si tú quieres que ir? No. ¿Hay que probarlo? No. Yo lo estoy viendo contigo si lo estoy viendo. Pero eso qué gracia tiene. A ver, mami, sufrí y tú no. ¿Quieres que sufra yo también, no? Es bonito, en pareja. Mmm, precioso. ¿Por qué no? ¿Lo habéis visto, no? Yo que antes te iba a decir, ojalá te toque el caramelo y ni lo he dicho. Y tú quieres que me coma una salchicha de perro. Joder, qué mal empezamos a mochar, tío. Yo ya tengo el mal sabor de boca. ¿Te traigo una patata o algo? ¿Para qué? Eh... Si quieres hacerlo por mí, sabes lo que es. Silvia, te prometo que es como comerte una salchicha. Dale un bocado y lo suelta. Te pongo el plato delante. Te he dicho que no. Solo por quedar bien. Que no. Por tener honra. Por quedar bien. Un buen español. ¿Qué chiquillo? Que luego vomito aquí en un salón clip. Que no. Pero que no vas a vomitar. Que yo lo paso muy mal vomitando. Silvia, ¿sabes por qué he vomitado yo? Yo he vomitado porque le he dado un bocado y me he quedado con eso machicado en la boca 30 segundos esperando a que tú le digas el bocado. No es mi negocio. Si no fuera hecho eso, lo escupo y no vomito. Te quedas sin bolso. No tengo que tomar. ¿Qué hay? Te mandé para un guest star. Sí, ahora. Ganó, cabrón. Bueno, o sea, nota para esto. Te pongo yo nota solo porque Silvia 20 no ha probado. Pero es un... No estaba tan malo. No diría que no estaba tan malo. No sé. Silvia, tío. Decir que está malo. Pero es porque me parece cariño. Ay, alguien que está chandero, chiquillo, va. No sé cómo se lo comen los militares. ¿Sabe a...? Yo creo que es comida para perro. O sea, a como huele. Huele como si le compras un de esto a tu perro de chuche. ¿De carne? Es el mismo, creo. Huele igual. Prueba a los gente. Silvia, la gente quiere que lo pruebe. Mira, a mí me da igual la gente y tu opinión. Mira, Silvia, es que solo tienes que hacer un bocado. Y puedo comprobar. ¿Cómo vas a decir tú a perro si no has probado? Porque lo he olido. Ah, Silvia. Prueba me voy. A todo el mundo. Chao, pues giro. Es que coge mi bollo a Adrián. Te he dicho que no lo voy a probar, tío. Por favor, no me quiero pelear mañana. Silvia, cuando tú me pides algo. Sí, cuando yo te pido algo. Sí, te pido que me hagas cosquillas y me las haces, Adrián. ¿Mañana dónde vamos a ir? Mira, déjame. Mañana vete con tu familia si no quieres. No, Silvia, un bocado, por favor. Vamos a ver, es que no quiero. Mira, mira, ve ese piquito. Laura, por favor, ayúdame. Laura, tú decide, va. Laura, por tu madre. Tú decide, Laura. Laura, por tu madre. Va, Laura, por favor. Laura, por tu madre. Tú decide, Laura. Laura. Que me caes bien, ¿eh, Laura? Laura. Laura, que me caes bien. Te vas a seguir cayendo bien. Laura, hazlo. La justicia, Laura, la justicia. Laura. 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 No, no, solo tienes que decir que es lo más justo. Mira, mira ese trocito que hay ahí. Haz así y lo escupe. No quiero ni que se llegue a tocar la lengua. Pero vamos a ver, entonces qué puñetero sentido tiene eso que yo me lo meta y lo escuparía. Porque la gente se cree... Pues entonces le estamos trolleando a la gente. Coño, pero tú has saburado un 0%. A mí no me creen esas cosas. Venga, Silvia. Así, chet. Pero ¿por qué él tiene que sacar camisón, tío? Porque es justicia. Silvia refla. La justicia a veces no sale como tiene que salir. Lo siento. Pues esta vez ha sido una idea. Probando comida militar, sabía que no te iba a gustar. Yo pensaba que sí. Yo vi a Iván que le gustó. Y pensaba que a mí también. Y me ha dicho que sí, que íbamos a probarlas juntos. Pero que te ha dado una puta arpa y hayas vomitado. Que no quiero vomitar. Antes. Y al final me tomé el caramelo, Adrián. Me tomé el caramelo. Te prometo. Me tomé el caramelo. Pero te dije, si me meto un caramelo en la boca, si no me lo meto... Silvia, voy a hacerle un clip que me prometiste y dijiste, me como todo y llevo todo. Vale, bueno, para mí que es una mentira o sea que no compré con mis promesas. Y me lo prometiste. Dilo. Esto está jugando con mis sentimientos. No te pongas de víctima. ¿Lo vas a probar o no? No. ¿Ahora mismo no? En este preciso momento no. Está feo, Silvia, tío. Ay, lo tuyo también. Es una cosa que me hace ilusión. Sí, súper ilusión. Hazlo por mí. ¿Te vas a tatuar el día de hoy o qué? ¿El qué? ¿El día de hoy te lo vas a tatuar de la ilusión que te hace? No tengo uno que tatuaje, sino uno que tatuaría. Ay, chiquillo. Venga, Silvia, porfa. Laura que ha dicho. No, no, Laura no va a decir nada. ¿Lo has probado o no? ¿No? Bueno, vamos al siguiente. Vamos a mostrarlo porque si no es que no vamos a seguir. ¿No te pongo en el plato seguro? No. Vale. Elige otro. Este lo has elegido tú. Pues entonces te toca a ti. Yo elegí, yo te toca a ti. Siguiente. Este tiene que estar bueno, ¿no? Esto va con eso. Uno que esté bueno. O los potitos. Pero es que... Bueno, no entiendo. Esto sí que nos pone lo que lleva. Es que... No sé qué coger de ti. ¿Por qué? Esto está muy malo. Es fruta. Chat. Supuestamente. Carne o algo de bebé. Hola, soy Leuro y digo que lo pruebe. No lo va a probar, chat. Yo conozco a Silvia y Silvia dice que yo soy cabezón, pero es más todavía. No lo va a probar. No vale, pero tampoco esté padre conmigo ahora. No, no pasa nada. Me hace ilusión que lo pruebe porque estamos haciendo un vídeo, pero si no quieres probarlo, no lo pruebe. Vale, lo siento por no... Venga, elige. ¿Yo otra vez? Sí. ¿Esto qué era? Las bolas de carne. La vas a probar tú primero. Yo no la voy a probar primero. Probamos la carne y luego ya pasamos con las frutas de esas cosas, ¿no? Para no mezclar. Bolas de carne. Preparadas para esto, ¿eh? Que viene la segunda. Los reflas que son por mí, ¿no? Me da igual. Por favor, cuidado que tiene líquido. ¿Qué pasa? Ya te contaré yo. A ver. ¿Qué me contarás el qué, Adrián? Toma. 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 Oye, no huele mal. Huele a tomate, ¿eh? No huele mal. Toma. Toma el bolón de carne. 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 Toma. Perfecto. Quiero llorar. Disfruta. Porque me has tenido que escuchar en un tenedor. Yo quiero un tenedor. No, escuchad. Yo quiero un puto tenedor. Dale. Pobrecillos los militares, por Dios. Me da mucho miedo. Seguro que este no va a estar tan malo. Porque este es carne. Y el otro también. Y este probablemente va a ser a salchichas, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Lo que pasa es que el... Aquí por lo menos se va. Este no sale malo. Este va a ser a comedor. Va, pruébalo. Este no va a ser tan malo, de verdad. Sabe a comedor. Huele a comedor. No está malo. No está malo. ¿Se ve que estoy cortando? Sí, ¿no? Caliéntalo, chas. Da igual. Se come frío. No, vea, Silvia. Coge un trozo más chico. No, entero, Silvia. Venga. No está malo. Pero no viene una bolsita de eso para calentarlo. Sí, pero... Me prefieren hacerlo, tío. Un coñazo muy grande. No está malo. Pero nada más de pensar que tiene que tener más mierda para que caduque en 2032. No está malo, ¿eh? Sabéis a albúndigas de Ikea. Sabéis que tiene un plan algo así malo. Pero me da como mucho asco el estar masticando. Pero, Silvia, has probado literalmente un 0% de estas chichas. Porque en medio te... Bueno, vale, dame la otra mitad y ya está. Che, che, yo lo hago. Yo lo hago. Pero me como la otra mitad, ¿no? A mí me están robando por qué, Eruto. Voy a coger otro casito y ahora me como el otro. Silvia. Qué bueno. Pero echate tomate, cariño. Tienes que comer proteína. Es que tenemos que pagar 8 de cincena, tío. Me he comido albúndigas ya, ¿eh? Vamos, hostia puta. Un equipo de brasileños, ancestros, que son más malos que mi puta madre, en la cena de Navidad. Me acabas de ganar 632 putísimos pavos. No me lo creo. ¿Qué coño? Muchas gracias, Odé. Odé, tío, perro. Estás perdido. Juan y Juana. ¿De qué agua has bebido cuando has vomitado? No he chupado, puedes beber de ahí. Dame la otra. Vamos, chav, voy a probarlo bien, ¿vale? Yo me he comido una, ¿eh? Sí, la tienes aquí todavía. No, ese estaba así, me he comido una entera, te lo juro. No, Silvia. Vale. Va a venir un trozo de carne partido, ¿no? ¿Por qué no se ha roto? Qué mal me huele el aliento, tío. Esto probablemente... Es que yo sabía que no tenía nada de lo dicho, pero bueno. Ay, ya, tío. Ay, ya, tío. Vamos a probarlo, ¿eh? No está malo, ahora en casa. Si yo me lo comí, no está malo. En plan... Bueno. No, pero me he jugado de antes. Digo yo que está nada, ¿no? No está mal. Este... Este plato, si estuvieran en el ejército, me lo comería. O sea, este plato es un plato que está en el ejército. Está pasando hambre y me lo como. ¿Nota de este? Un 5. Bueno, y mira que está probado. Yo le daba un 3. No está malo. También es verdad que... Ahora mismo tengo la garganta rota de haber botado antes. Capitán. Gracias por el plan, tío. Pero no está tan malo, ¿eh? Siguiente por probar. Así ya. Tío, Adrián, porfa, no dé más por culo, macho. Sabes que tienes que hacerlo. No, sabes tú que no tengo que hacerlo. Tienes el plato aquí. Tío, ¿por qué eres tan así? Solamente. Adrián, nos vamos a terminar peleados. Tienes que arrancar un trozo y ponerlo en el plato. Acaba mal. ¿No vas a hacerlo? No. ¿Por qué eres tan cabezona? ¿Y tú? ¿Que íbamos a coger otra y ya has vuelto a poner la salchicha? Porque no te estoy pidiendo que te arranques un brazo. Te estoy pidiendo que pruebes una cosa. Menos mal que no me ha pedido que me arranque un brazo. Porque claro, yo ya en esa situación... A ver qué hago, ¿no? Gracias, Adri, mi polla. Prima, estoy amotando el high, chavales. No, no lo voy a probar, chavales. No hay que seguir insistiendo. Quédalo italiano también. Vale. ¿Vamos con algo de vida? ¿Vamos con algo bueno, por lo menos? ¿No? ¿Por qué me miras así? Tú lo sabes. Tú sabes lo que tendrías que hacer, pero bueno. Ya, y tú sabes que luego vamos a acabar mal. En fin. No, no vamos a acabar mal. Te vas a enfadar. No. No, voy a ir a enfadar. 7.272.728. Vale, que me da igual. No, estoy enfadado. 7.272.728. No me voy a enfadar porque si uno pruebes algo. Vale, está bien, ya no pasa nada. A mí no me molesta. Si no quieres probarlo, no lo pruebes. No, digo la salchicha ahí, ¿sabes? ¿El qué? Yo no la voy a probar. Ya, ya, si sé que no la voy a probar. No voy a seguir insistiendo porque yo cuando sé que no vas a probarlo, no sé que no la voy a probar. No pasa nada. No lo pruebes. Vamos, juguemos con este. ¿Te parece bien o no? ¿Este lo voy a probar? Cherry Blueberry. ¿Lo puedes chupar aquí o quieres un vaso, Bardo? Sí, lo he chupado ahí mismo, ¿no? Espérate, que es como lo que me haces aquí. Vale, este es zumo de fruta, ¿vale? Fruta. Zumo de fruta. Cereza. Y blueberry arándano, ¿no? ¿Alguien me dice que significa cover? Un foot. Lo usaba ahí. ¿Eh? Ah, como un potito. Es masa, ¿no? El cobbler es un plato tradicional. El cobbler es un plato tradicional de los Estados Unidos. El bien significado de los términos difiere bastante a un país. ¿Qué pasa? Muchas gracias por el Ray, Mati. El suelto puto del accidente del reyeno de fruta. Vale, es como postre, ¿no? Sin un potito. ¿Por qué se puede ponerlo en un plato para que lo vayas? Hay más cosas para echar en el plato. Aunque esto creo que es postre, ¿no? No, da igual. Bueno, pero lo que no tiene es la masa, ¿no? O sea, solo es el... ¿Te sabe a algo? Espera, espera. Coge cuchara. ¿Te sabe a uva? Dios, ¿qué coño ha salido ahí? ¿Qué coño? Parecen pasas. Tiene trozos raros, ¿eh? Ay, ¿eso por qué está así? Bueno, este no creo que sea malo. Tienes los culpas. O sea, Chipi. Muchas gracias, Chipi. ¿Qué ha sido eso? No sé. Muchas gracias, Chipi, por el plan. Muchas gracias, Adrián, por el plan, tío. Es que no se me deja a los dos. Os quiero mucho. Bienvenido. Y... Es que no se ve bien. Toma, coge un momento. Uy, Adrián, chiquillo. Ay, bicho. Eso tiene de todo, vaya. Es como... Qué asco, qué asco, qué asco. Uva machuca con... Parecen pasas. Uva machuca con... Mora y... Es que no se mueve lo que es raspberry. Pruébalo. Te lo he dicho. Pero no creo que esté tan malo. Esto es como un licuado de fruta, simplemente. Y ya coge bien. Coge mandangón. Fruta. Es que lo que está haciendo es mojarte los labios. No ha probado un... Joder, macho. Es que... ¿A qué venías hoy? ¿A probar un... Un... Un plato de cinco estrellas de Michelin? Vale. ¿Qué esperaba? Me ha comido esto, sí. Me ha comido esa mierda. Enseálo, enséalo. Enseálo, por favor. Más de uno de aquí ni lo probaríais, pero... Silvia, apuesto un brazo a que el 90% del chat lo probaríais. 95% incluso. Ahora no me pregunto, Silvia. ¿Tú realmente piensas que iba a estar buena la comida de hoy? Yo había dicho que lo iba a ir a Ibai y le gustó. Yo te he dicho. Esta noche voy a vomitar. Chibi, muchas gracias, Adrián. Creo que lo he dado a... No está tan malo, creo. Voy a probarlo yo. Vamos. Sabe a... ¿Cómo se dice eso? Como a una masa con proteína, harina o algo así, ¿sabe? Está malo, Silvia, tío. Vale. Mejor que la salchicha y seguro que está vaya. Hombre, obviamente. No he vomitado. A ver, esto está ahora mismo en el ejército y te doy las gracias. Te ponen el contexto, gente. Ah, mira, es eso, ¿no? Que yo sabía cómo iba a estar. Silvia, creo que realmente pensaba que íbamos a probar hoy comida súper buena, veniendo con un Tetrabric que lleva 7 años guardado. Sabía que iba a estar malísimo, pero esto, si soy militar, lo agradezco. O sea, me comería más incluso. No es que digas tú, vaya postre, porque me lo ponen en un restaurante y le pido la hoja de reclamación y me cago en su puta madre. Pero... O sea, si estás en el ejército con un AK-47 en la espalda... ¿Había entonces no te metas, por Dios? Y vais a probar la comida militar de España, pero estás probada de los guiris. Ah, vale. A ver qué pasa, que en España cocina mejor, ¿qué? Sí. Ah, mira, tiene... Como comida española no hay ninguna, vamos. Cruciente. Vale. Negativo también. ¿Nota? Un 4. A la albóndiga no le hemos puesto nota. La albóndiga le he dicho un 5, creo. O sea, la albóndiga me la comería en el ejército solo si estoy muerto de hambre, pero... Vamos a probar el Powerade. Powerade, patrocina este vídeo. Que algo traigo caso, ¿no? No, desde aquí. No, tienes que... Necesitas agua, creo. Es desde aquí. Tenemos una... Ah, no hay agua. En plan, que queda mucha todavía. Dirección of use. Allow water use chemical purified stand de 30 minutos. Vale, 30 minutos. Before adding to before and sea power. Tear, poch, at noche. Open zipper, add 2 oz of water. ¿Cuánto es 12 oz of water? No voy a poner eso. Add 12 line. Close zipper, shake to mix. Single use only. Solo tienes una usada. Sí, déjame que lo leamos. No. No sé si usar algo. No voy a ponerlo. No voy a ponerlo. No toddler. Open zipper. Ancho o un chiste son como centímetro. Bueno, centímetros no 0,3 litros, ¿hay que meterle? Simplemente échale agua Pero a ver Allow water your chemical purifier Sí, que esté limpia Tu stand 30 minutos Before adding To be Better power Yo creo que esto es mucha agua No, eso es poco, son 250 Hugo, ahora hacemos el cuarto mechazo, rey Vale, por culo Vamos a echarle el agua que tenemos porque no nos queda otra, ¿vale? Y que salga debe de salir Tienes que luego agitar Abrimos A ver cómo huele Tiene un haber fácil Son polvitos, creo Sí, como lo de... Yo qué sé ¡Uh! Nice En 30 minutos después de tomar Tienes todo el power Así que Silvia, prepárate No creo que signifique eso, ¿no? ¿Todo? Yo te digo, yo te digo Para Claro, pero mover esto es un porro que flipa No sé, lo tendríamos que haber echado a la botella Estás a tiempo, ¿eh? Sí, bueno Gianmarco, buenas noches, rey Estás a tiempo, échale y vemos el color Es que esto... Vamos a hacer lo primero, Milita Lo probamos de aquí ¿Vale? Toma Yo... Silvia, está muy exquisita con la comida militar Esto hay que bailar en el ejército A la mili lo que le hace falta, hombre Tanta tontería Se falta y a la mili Oigan de... Eh... Perdón, si te hemos tocado el apoyo del chat Sobre todo yo que soy tontito No sé que has dicho nada Pero no te preocupes, no ha pasado nada, tío ¿Con quién está hablando? No entiendo Va, menea, menea Van por pedir perdón Un militar Bebería de la cantimplora Y si no tiene cantimplora ¿Qué hace, o no? Pero no hay que esperar 30 minutos Creo que no, tío Silvia no aguanta ni un día en el ejército Lo digo yo, hombre Teniendo en cuenta Que no se puede hacer las planchas Y que no se puede hacer las uñas Me acabo de suscribirte y darle a compartir A Alex Fernández, bro Yo es que tenía una cosa ¿El qué? Lo de... No aguantaría ni un día en... Allí, ¿sabes? ¿Te molesta? No, pero es que lo veo lógico, ¿no? ¿Quién aguanta un día en la guerra? Yo Tú que estás fatal de la cabeza, dame Yo mato a alguien Mis manos puedo matar a alguien ¿Quieres probarlo? No Yo puedo hacer así, ¿le alguien la costilla? Yo creo que ya, ¿no? Joder, lo estoy moviendo así O sea... Lo que os digo Le falta más de un tornillo Y más si es francés No, si es que... ¿Pero que tienes control de los franceses? Como sea de color, ya Madre mía Tío, sí, dame algo con lo que pueda demostrarte Mira Toma No, no Ahí hay caramelos dentro Mi cámara, tío Un solo dedo Para que vea la potencia Que tendría ya un ejército Vale, mira, un dedo No, espérate Así que tiene más fuerza todavía Es que no tiene fuerza esto Esto para mí no me vale nada Mira Y no me ha dolido No le puedo dar a compartir Desde móvil Hay potas en la papelera Chati Mañana lo limpias tú, ¿eh? Ah, huele a menta ¿Quieres olerla? No Ah, claro Voy a quitar Ah, no, el chico no me lo ¿Vas a mover esto más? No sé, Adrián Estoy moviéndola aquí hasta que me diga Prueba, pruébalo No hay pajita No hay pajita Ah, sí hay pajita Abajo hay pajita, de verdad No ¿Y qué te lo va a deber así? Venga, el ejército con pajita, Silvia Los demás se reirían de ti Serías el débil Y te pondrían el culo fino en las duchas Si es que no aguantaría tú ¿Qué ducha, Adrián? ¿Qué ducha? Ve al ejército y voy a entrar en las duchas Yo creo que ya, ¿no? Llevo media hora aquí moviendo Es que te he dicho que me muera un poco No tanto Ah, perdón Cuidado Cagoteado Dame papel Nada, procuro Vale Repotencia Tú primero No, tú primero Tú primero Huele a... Silvia, es power Esto obviamente no es mal Relájate, que ya decía lo que huele, por Dios ¿Y cómo vivo yo de aquí? Joder, Silvia Estás tú como para sobrevivir en el campo, ¿eh? ¿Cómo vivo de aquí? Y no voy a beber así Se me va a caer todo, ¿sabes? Lo voy a hacer así como una boquilla Un buchito, un buchito ¿Estás bebiendo? Ajá No has bebido Sí, me he bebido Te ha caído literalmente una gota Adrián, he bebido ¿Te enseño la boca? Sí, por favor Vale ¿Había la boca? Es broma, no lo voy a hacer en directo Joder, y esto es poco, pero vale Pero bueno, ¿sabe cómo el frenador es eso? No está malo, ¿eh? Es polvito de naranja ¿Está bueno para ti? No Pero tampoco está tan malo Está malísimo Sabe todo mal Eso porque te has comido la salchicha Pero sabe a polvitos de naranja Voy a hacer pipí y rápido, ¿vale? Puedo ir rápido Sabe... Es meao ¿Sabes lo que es frenador? Tío, el... ¿Qué? Es que el frenador me hace gracia por un anuncio que vi en el frenador Ah, el frenador es lo de los polvitos de naranja, ¿no? Nadie más te va a sonreír más que mi dentista Por la cara, ¿sabes lo que es frenador, eh? Sí Y que tiene que ver con dentista ¿A dónde va? Hace pipí y rápido, por favor No tiene nada que ver con lo de dentista, ¿no? Pero el frenador es que mi cerebro va mucho más rápido que el vuestro Entiendo, Juana, que no esté a mi altura Mi cerebro y la frenador Me ha venido el anuncio a la cabeza de frenador Y aparte después me he acordado del otro anuncio Que es el de... Nadie me hace sonreír más que mi dentista Y cada vez que veo ese anuncio lloro, tío Porque vi una vez en Twitter, un edit Saluda a Eduardo y Adrián, que estamos viendo tu directo Edu y Adrián, deja de hacer cespas ahí, ¿eh? Nadie, tú no, tu cerebro lo sientes Y yo, mi cerebro ayer sí que me asustó, tío No sé quién estuvo cuando yo termine directo Pero qué locura, tío Lo que tenía yo en el cerebro, ¿no? Llega, Omogran te está reclamando ¿Qué dices, polla? ¿Qué mal huele, tío? Hostia, ya sabéis lo que puedo hacer en IRL Chat Tengo idea de IRL Le doy 50 euros al que se coma esto Adrián, mi mamá Te van a poner verde, vaya ¿Por qué? Porque está malísimo, macho Voy pa' tu casa ya, dice ¿De dónde eres, Navarro? Pues de Navarra Yo me lo como por 20, sí, pero ¿dónde eres la cosa? Uf, que me duele la vida Dame 20 que lo hago ¿Dónde vives ahora? Si no, no vale ¿Lo guardo, chat? ¿Por qué? Abre la puerta que me lo como por 10 Fuera coña Si alguien viene Le doy No 20 euros No Estoy abajo ahora Yo pido el coche y me la suda Si hay alguien que se pone vivo Que más le pulizarán, ¿vale? Si hay alguien que se pone vivo Que más le pulizarán Que si se lo come Le doy 25 euros ¿Te parece? ¿Es que pasa que entra aquí o qué? Sí ¿Qué pasa? Coño, a ver, entra y se va Claro Silvia no se quiere mezclar con la clase baja Más estatus que la infanta Leonor Homero, ¿cómo es la puerta? Dice No, porque me refiero a la puerta Se ve la calle ¿Sabes? Ya Pues Nadie sueño ya No, no Vale, vamos con lo siguiente Mientras Huele muy mal Creo que es esto ¿El qué? Ha dicho lo que no re, no lo he escuchado ¿Puedes decirle el? Sí Se ha dicho lo de la clase baja ¿El qué? Silvia no quiere mezclar con clase baja Más estatus que la infanta menos Leonor ¿Qué ha sonado? Yo que he hecho así Me ha sonado hoy Vale, ¿qué falta por probar? Vamos a probar Lo último Que no creo que esté muy malo Eso es pan Pan italiano Pan italiano Supuestamente Te aparece mi novia Dice uno De verdad o de mentira ¡Chuuu! Huele bien Está guapo Pero tiene moho, ¿no? ¿Eso no es moho? Por favor, no A ver Huelelo Está todo verde Bueno Habrá que probarlo No, creo que no es moho Creo que es Vale Esto hay que echarle mermelada normal ¿No? ¿Lo probamos primero sin mermelada Después con mermelada? Es orégano Sí, sí Eso es lo que te voy a decir yo Tú primero, va Está bueno Buenas, Silvia Soy seleccionador De la selección De Francia De Sub-21 Tras mi paso Por todos los campos De Europa He descubierto Que tienes un aire acante Muchas gracias, Mike Colombist Esto está súper manío, tío O sea En Estados Unidos Si pierden No, es pan Es pan Que no es piquito Que es pan ¿Qué es? ¿Cuándo he dicho Esa es piquito? No, me refiero Que dice que está Como manío Pero no es manío Es que es una masa Sabe así ¿Sabes lo que te digo? Bueno, vale Está manío Sí, ya está manío ¿Qué dice? No sé Yo no O sea No lo noto manío Lo noto como que es masa Como que estamos comiendo harina Mira, ¿ves? Además está más blanco Que vamos ¿Quieres la de esta puesta? Sí Gracias Uno se ha inventado una dirección Y se cree que me la ha interesado Yo sean Gracias por el plan, tío ¿Pero es comida militar americana? Sí Te he dicho que no ¿Por qué no? ¡Gonzi! Vale, Crack Thank you Vale, vamos a probar ahora el pan ¿Veis, no te dejo un sapato raro? Con Cheese Sprit With jalapenos ¿Los jalapenos era lo que picaba? Madre mía Ahí lo habéis visto, ¿no? Oh, qué buena pinta, tú Que eso ché, dale ese, ¿no? Uy, la he abierto mucho Pero no es líquido Es cheddar Pero Si lo estruja Tiene que salir, ¿no? Adrián está verde No, estos son jalapeños, Silvia ¿Los jalapeños son verdes? Sí A ver que no huela Vale, pues vamos a untarle Huélelo, huélelo Creo que va a estar todo bueno, ¿eh? Yo creo que tiene que picar, ¿no? Tanto no, chiquillo Silvia, ¿no? Pero vale, tú lo pruebo yo No, tú primero Yo me pongo menos Yo me pongo menos Tú primero Silvia, yo me pongo menos, tío Va, venga, prévalo y yo lo pruebo Tú primero Yo me cojo otro, vale No hace caso Qué bueno Silvia, enseña Lo que te has puesto de queso Qué vergüenza Prueba, prueba el queso Uy, yo qué bueno está el queso Lo mejor que he probado O sea, hay mucho jalapeño, ¿eh? Hostia, pica Porque has cogido un trozo Lo único que te has puesto Es un trocito verde Mira, en todo esto No hay ni un trozo verde Qué bueno está esto Me voy a por piquito Porque os voy a enseñar Que está muy bueno Nah, abrazo Dale ahora a Nah, brin press Gracias, Now Por este prime Pica muchísimo No me gusta nada Buena Silvia Soy seleccionador De la selección Venga, otro más Y tras mi paso Por todos los campos De África Y Asia Oriental He descubierto Que tienes un aire Asadio, mané Gracias Yo también me lo veo Y no apareció la alerta No tengo ni idea De cómo se hace eso La verdad Ahora cuando venga Adrián Le aviso Está malísimo Se lo está inventando todo Te lo juro Gracias Tavo Por ese prime Sí Hola ¿Qué tal Adri? Pero si el que se está buenísimo Guapa ¿Me puede hacer fácil? Sí, perdón Ay, dame un piquito Estos piquitos son muy buenos Piquitos Chas Prábalos Sin jalapeña No quiero más Por favor Estamos probando comida Amérita ¿Vale? Si te gusta Me... Ya he probado Pica un montón No pica Voy a parar Voy a parar No me voy a dar Ahora veis si pica Pica si te come Mira, este trozo Chico Pica al doble Porque tiene un trozo De jalapeño Sí pica De jalapeño Malísimo Sí pica No pica Silvia Vale ¿Podéis saludar a Miriam? Dice uno Está buenísimo Esto me lo comería yo A ver, dame un piquito Si lo venden en el mercado No me lo compro Bueno, yo también te gustan Los jalapeños, ¿no? De verdad Muy, muy bueno Es buenísimo Tío Porque no me gusta El sabor del jalapeño Cómo me gusta el picante Nana, está muy bueno En serio Esto si me lo vendiste En el mercado Nada me lo compraba Yo no Está muy, muy bueno ¿No está para este? El pan Primero y después El queso El pan un cuatro El pan es una mierda El pan es un cinco O sea, me lo comería A ver si le habla Si estoy en el ejército Incluso me comería Me lo comería bocado Porque no es que esté malo Sino que está mal cocinado No estoy bien horneado ¿Sabes? Supongo que estará menos horneado Para que sea más harina Y no Se caduque, ¿sabes? Y no se ponga malo Ni se quede duro Pero Es como que estás comiendo harina solo Grande, Ale Mis primeros beats para vosotros Buenas noches Grandes Pero eso no No está del todo chingo Pero el queso El queso está cabrón De verdad El queso para mí Es un nueve y medio ¿Y tú? Qué verdad Un cuadro Es que no me gusta el sabor Vale Falta por probar Creo que es solo una cosa Es lo mejor Ya está Ya hemos probado todo Qué mierda, ¿no? ¿De qué? Ah, la galleta ¿Ya está todo? A ver la galleta Por Dios que esté bueno Último por probar Buenas noches de oriña Chocolate chip cookie Yo creo que va a estar buenísimo ¿Para cuándo hago un vídeo En YouTube de cocina? El lunes ¿No hay? ¿No hay qué? No, no hay Dios Dios Vaya pedazo de galleta Vaya mandangón Dame Tiene buena pinta La abro aquí Voy a echar Vaya bestia Ah, está roto A ver cómo huele Está rota Pero mira Es que galletón tú Huele a mantequilla No, vale, vale Te espero Huele a Huele a Fosquito Huele a esto Dios Va a estar muy buena, ¿eh? Un momento Que hay gente con anuncios Avísame cuando termine el anuncio Algún moderador Que escriba En el chat Que avisen cuando termine el anuncio Porfa Esto sin probarlo Te digo yo que va a ser un 8 Ya 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 Vaya Vale, prueba Lo puedes cortar si quieres Como tú te quedes más cómoda No, no voy a cortar Ay No has cogido chocolate ¿Sí? Ay Bueno, empego a esto Ahora pego yo Ahora mantequilla La galleta con Con mantequilla Guillo, qué galletón Joder, no es la mejor galleta tampoco, ¿eh? Sí, ya estás en el ejército Con Matándote a tiro con gente Tú te comes esto y lloras Si esta es la última comida de tu vida Dame A que la suelte Esto en el ejército es La mejor comida del mundo Vaya Prueba luego la masa de fruta No ¡Ah! Puede que sea por eso, ¿no? Pero tampoco Puede que sí No sé El chocolate sí está bueno Se ve en la cámara de arriba, ¿vale? ¿Vale, chat? Que hay masa de antes ¿Está bueno? Yo voy a coger el cacho que hay aquí ¡Qué bueno, Silvia, tío! Esta galleta es un 10 Puebalo con el queso Me gusta mucho Porque no es la típica cookie Y toda empalagosa Está todo crujientita O sea, yo me como esta cookie Y se me quita la gana de matar a gente Esto tienen que quitarlo del menú De verdad Una locura, ¿eh? Tengo una amiga de Málaga Que me ha dicho Que ha ido contigo A clase Marife Lacion Creo que ese apellida ¿Me lo puedes confirmar? Gracias por estos directos En serio ¿Tú tienes una profesora Que se llamaba así, ¿no? ¿Marife? No ¿No? ¿De baile? No, se la ha marcado Que no, que no Que se la ha marcado Pues a mí me suena haber escuchado Tu madre hablar de ella Marife La tía de mi madre ¡Claro! Una amiga Que no ¿Cómo que no? ¿Y amiga de tu madre cómo se llama? Que no es amiga Que es tía Entonces si es tía El apellido tiene que ser igual No El primero El segundo ¿Cómo es el apellido? Ella no lo sé Mi madre Hidalgo La tía Entonces ella tiene que llevar Hidalgo Pero puede ser el segundo En vez del primero Pregunta a tu madre Si la conoces A mí tengo una amiga De Málaga ¿Me puedes decir si es verdad? Mentira Que me ha dicho Que ha ido contigo a clase Que no A clase Que no Que es mentira Que no es mentira Silvia Tiene Vamos a ver Silvia El nombre Marife Lación Si ya veis que si tiene truco ¿No? ¿Qué truco? Marife Silvia Marife con acento en la E El que ha dicho por favor Lación es un acento Silvia Vamos a ver Pone un mensaje a tu madre Y dile Oye mamá La tía se llama Marife ¿Cómo es? Vamos a ver Que no va a hablar Un tal Mike Por mi tía Corchole ¿Pues tu tía no da clase o algo de eso? No Adrián te lo estás marcando Si mi tía no es de aquí ni de Málaga Me ha puesto 50 euros Como tú dices a mi Marife Lación Perfecto Pregunta a tu madre Por favor El que la ha escrito No puede hablar Mike ¿Puedes decir si es verdad? Mentira por favor No, no es la Ubi Pelayo Te has equivocado tío Pelación Ve Si lo he dicho Gracias Gracias por decirme De una Trolada Y tú de verdad Es que no puede ser más tonto Quería que le mandara un mensaje A tu madre Diciendo Mamá La tía se llama Marife Lación Yo digo Tiene el truco seguro Y yo me estoy comiendo La galleta entera ¿Cómo te la quiero? ¿Queda o no queda? Sí queda No quiero Chávez La galleta está increíble O sea Qué locura de galleta bro Ya come medio Qué bueno La puta marifelación tío ¿Yo qué es? Aún se el tío Con el cacho que queda No Va a venir a ver un chaval Creo ¿Qué pasa? Pues me lo me apetece ¿Por qué? Entra y se va Entra Entra Se come la salchicha Y se va Aquí arriba Sí ¿Cómo cambió el WhatsApp tú? No Bueno Los conocí de YouTube Son los mejores que existen Dirancito Gracias por el mensaje Bro ¿Eres antisocial? No ¿Qué tal? Estoy en un bus Y ahora para mi destino Grande bro Entra come pota Y se va ¿No te parece bien? No me da igual Venga sí El chaval A lo mejor la discusión Pero un chaval No un grupito No, no Solo uno Solo uno ¿Te ha gustado? Vale Vale Me ha hablado Silvia ¿Qué te ha parecido el menú? Asqueroso Yo supongo allí En la guerra ¿No? Pues estarás muerto de hambre Y los sabores ¿Y la nota de la cookie? La cookie es una verdad La cookie está buena Un 8 La cookie es un 8 Silvia Chiquillo un 8 Vamos a ver Es que ¿Sabes qué me pasa? Estás en el ejército Pensar, sí Pero pensar que tiene que tener tanta mierda Para que no caduque dentro de 10 años No, la cookie no se pone mala Es que me raya mucho A ver ¿Cómo que no el chocolate, mi vida? Está cerrado el vacío Estaba en una bolsa que literalmente está herméticamente cerrada Estaba comiendo la albóndiga y era como Madre mía ¿Qué me estaré comiendo? Es lo que me raya Pero bueno Si está encerrado el vacío Eso no lo sé yo La verdad es si pasa algo o no Yo creo que sí Chat, ¿qué decís? Hacemos que un seguido venga ¿Tienes efectivo? ¿Para qué? ¿Para darle dinero? Claro ¿A que le vas a dar dinero? Si se come la salchicha, sí ¿Cuánto...? Ah, que es verdad He venido por la salchicha No vengas Te aconsejo que no vengas En plan, no te la comas Alguien, como vomite ese chaval Lo limpias tú, ¿eh? Bueno, vomitan ¿Qué vomite? Que apunte, coño Que apunte en el lavapelera Pues lava tú la papelera Si puedo estar fuera de la papelera No le doy dinero Ay, pobrecillo, hijo ¿Pero cuánto pretendes darle? 20 pavos No tengo efectivo ¿No me pasa un bici? ¿Tienes datáfono, bro? En plan, tengo 5 euros Yo sé que esto Esto huele fatal, tío Yo si soy él No vengo Sí, ya no lo ha probado Es para que lo pruebe alguien más Y para que no Porque no quiero que después Coja, lo suba a YouTube Y la peña diga que estoy Exagerando Y que no he vomitado Tío Si ya viene un chiquito Y vomita Ya la gente se va a querer Se va a saber que es verdad ¿Está aquí el chiquillo? Por 20 euros Me cago en las papeles Pero O sea, ¿te lo podría molar otro día O tiene que ser hoy? Porque yo no tengo festivo A ver, si no Pues me acerco a la Unicaja Pero no me apetece Darle de mi dinero Si un perro Si un perro te mordiera Y otro por el ano Diera ¿Cuál os quitaríais primero? ¿Cuál te quitabas primero? El que no me entraba, perdón Si un perro te mordiera Y otro por el ano te diera ¿Cuál os quitaríais primero? El de la... Ah, vale Si un perro te diera Vale, vale ¿Cuál te quitabas primero? El de la no ¿Después del que te está muriendo? A ver, saludablemente Es más inteligente Quitarte el que te está muriendo No, porque lo te das en tu culo, ¿no? Te está muriendo en el culo, ¿no? No, el otro te está dando por el culo Qué asco, Adrián Entonces... Sí, claro que da asco Es más inteligente Quitarte el del culo ¿Sabes lo que te mete? Un puto perro Que te muerda Va al médico Y te pone puntos Claro, pero acuérdate de lo que pasó al este No diga el nombre No sé quién es este Sí, la foto que te enseñé Te la hayan mordido un perro Adrián, tampoco estamos hablando de la... Sí, sí No, te va a mordir un chihuahua Claro, te va a mordir un perro Que te está haciendo daño Vale, pero esa persona está bien ¿Sabes? Yo prefiero estar bien Aunque sea con puntos A tener bacterias Hongos O sea, lo que sea En mi cuerpo ¿Qué te crees tú que tienes el culo? El culo de todas maneras Lo tienes y una mierda ¿Sabes? Tampoco es un... Camilo, mi culo está limpio Yo no sé cuánto ha sido Pero mi culo está limpio Ok ¿Tu culo bebe ahora un... No, pero te limpias Y no es lo mismo que te la meta un perro ¿Pero y si la tienes limpia? El perro ahora es, vamos El perro antes de meterte por el culo ¿Por qué estamos hablando de esto? El perro antes de meterte por el culo Se hace una limpieza de pene Que puto asco Estoy cenando, hijo de puta Bueno, un gato Que si no conozco no le gusta Tenando ahora Bueno, puede ser que sea otro lado Si, creo que está en Londres De una hora menos ¿No? ¿Tú le dices tú? A ver, te mando un texto por ahí Te lo reacciona ¿Qué es, bro? Obviamente me quito primero al que muero Bueno, pues ya está Y al que me está dando lo dejo Vale, ¿qué hacemos entonces, Silvia? Ok ¿Le dejamos un seguido que venga o no? Que sí, que me da igual Pero que no tengo en plan dinero Ya, te voy a hacer lo doy ¿Pero no le puedo hacer un Paypal? Que solo es poner... No creo que tenga Paypal Pues créatelo ¿Y qué, G, tienes Paypal? Sí, solo tienes que poner un texto y ya está No, no creo que tenga Paypal A lo mejor sí, pero no creo Luego lo vincula y lo saca ¿Tienes finanzas, bro? ¿Eso qué? Primero que se lo coma ¿Cómo se llama el chaval? Y que, G No tengo Paypal, Liz ¡Antónimo! Muchas gracias, tío Creo que tengo Bizum Voy a mirar, dame un momento ¿Ese es el que ha dicho Creo que tengo Bizum? Pero Bizum Tienes que dar tu número, ¿no? Esto ya no me hace tanta gracia Bueno, ahora ven ¿Qué más te da que te la meta un perro Si ya te la mete Nández, Silvia? Bueno, pero Hernández La verdad es que es muy limpio La verdad La verdad que sí Más que un perro, coño ¿Sabes? Soy vecino Vale, vale No lo sabía ¿Ya he probado la comida militar? Sí Estaba asquerosa Os lo juro En plan, estoy deseando Que terminemos directo Y comerme algo Bueno, comerme algo En plan, como para quitarme El sabor de lo que No hemos comido ¿Sabes? Entre el picor de esto Luego los jalapeños Y eso Que eso pica Os lo juro A mí me pica mucho Luego la carne Que yo no sé Qué carne será eso Entonces, ¿conocés a Marife? Sí, es mi tía Yo qué sé Yo qué sé Yo qué sé Me da como mucho asco Y yo vi a Ibai Que se lo comía Que le gustó Pues bueno No estará tan mal ¿Sabes? Pero bueno Me ha hecho por la Va, chat ¿No hubo nada bueno? Sí, la galleta Sí, está buena Chat, vosotros decidí Decidí el qué Nos quedamos Silio y yo Hablando O invitamos un seguido Que venga Y que pruebe La comida militar Y sobre todo La salchicha Vosotros decidís Let's go Bueno, voy a probarlo De todo ¿Galletas sobrados? Galletas sobrados Un poco ¿Por qué tengo que ir A la puerta? Por tema ruido Tenemos problemas De ruido con el vecino O sea que Tan mala está Yo sinceramente Dudo mucho Que alguien sea capaz De comerse esa salchicha Siendo una arcada Es imposible A lo mejor le gusta Si Si comes comida de perro Te va a encantar Porque es lo mismo Vamos Que venga Que venga ¿Cuánto tarda en llegar? Creo que poco Que vaya el chaval En Fuente Villa Comemos de todo Pero se la ha de comer Entera No Supongo que un bocado Joder A ver si ahora El chiquillo le va a entrar De todo en el estómago ¿Sabes? Tampoco me apetece Que se vaya de aquí Con una bacteria En el estómago Pobrecillo Tengo una idea A ver Di Idea de Iker ¿No? Que vaya el seguidor Y chipe lo mitado En Andes A la salchicha Le he echado Un poco de ketchup Yo que sé Es que lo mismo Mi madre me mata Por salir a horas Dice Putada tío Pero dile que viene A casa de un streamer Si claro Silvia ¿Qué opinas de Iniesta? El niño gano Que cambió su pene Por un plato de arroz ¿Qué coño? Dos horas y media Y estoy aquí Grande brother Yo por 20 euros Que me voy a salchicha Cuando el otro La cague Bueno Di que vas a recoger O algo No Si creo que es vecino mío Creo que vivo al lado Voy a consultarlo Dice Va Tenemos Dile que te puede ver Esperamos noticias Si se siente confiada A tu madre Dile me puedes ver Aquí en Twitter Un momento Ahora vengo Va va Chas Pues hace paciencia Vamos a ver Que dice A ver que hora es Bueno es que son las 2 menos 20 ¿Cómo le explicas a tu madre Que vas a casa de un extraño A comerte una salchicha Y que si la apruebas Te dan dinero ¿Cómo le explicas a tu madre? ¿O le mientes? Y le dice Me voy a casa de ¿Sabes? Su madre no la va a dejar Dice uno en el chat Hombre Un poco lógico Chat 9 sub más Y estamos en las 1550 Vamos Joder Vamos a hacer récord Mamá huevo Mamá huevo Mira ahí está Pelayo Vamos a dejar que entre una persona No vamos a dejar que entre en 7 Tampoco El chaval El chaval tiene 13 años La madre lo va a dejar salir Creo que no hay nadie Que tenga 13 años Viendonos ahora mismo ¿13? Digo Si mi madre me echa de casa Yo tengo 12 Yo 11 Si no se puede Mami Voy a quererme una salchicha De un chaval Que me da a pagar Yo tengo 5 Yo 8 Yo tengo 8 Lo puede ver Si le da miedo ¿Sabes? O el mojo está dormido ¿Qué dice? ¿Que le dejan o que no le dejan? Yo creo que no A no ser que le mienta Bueno Chad Pregunta ¿Qué queréis para esta Navidad? ¿Y tú? Lees y opinas Y después dices tú también ¿Qué quieres? Vale Que venga la madre ¿Te imaginas? Una mujer La madre de mi vida A Silvia Unos padres Una cariñosa Teta Y Chad ¿Nadie quiere algo en serio o qué? La paz mundial La PC5 Grande Cula hasta la muerte Nada Tengo todo la verdad Pero si le pudieras pedir algo a la vida ¿Qué le pediría? Si tuvieras que pedir un deseo ¿Qué pediría? Si Gronet Grande Hola amigo Vengo en los shorts Y tú Grande brother 8 más Ahí estamos en 1550 Let's go Bam Yo tengo 13 años No había nada más No es que Fui un poco ruina la verdad Ah Ah Mira esto está sin abrir Ah al final lo he abierto Bueno pero no chupa la piruleta ¿Por qué? ¿Qué se lo quiere dar? Si viene enseguida se lo regalo Qué buena gente ¿Quieres el vape? No ¿Qué voy a ir con la boca? Porque tengo la Tensión en la mandíbula El puto tapón perdón ¿Qué tiene? Es que no Os pasa en plan A mí por ejemplo Si me coge mucha tensión En la mandíbula Y como morder algo duro Me tensa la mandíbula Y como que se me descarga Claro ¿Qué son ventajas Con ese de Santiago? Regalar la papelera ¿Qué hace? Si vomita Se la puede llevar Yo la tiro ¿Qué es lo más raro De independizarse? ¿Qué es lo peor De independizar Silvia? ¿Lo peor? ¿O es lo más raro? Vip en tu canal Pídeselo a los reyes Que puede que se conceda Que es lo peor Lo más raro Puedes decir lo que quieras Lo más raro Lo peor Es que te das cuenta La pecha de limpiar La pecha de fregar La pecha de Hacer de comer Que hay que hacer ¿Sabes? Cuando vienes con tu padre Pues tu padre o tu madre Te hace de comer Tú te sientas Te dan el plato Te levantas y te vas ¿Sabes? Como que eso es como Y Lo más raro Lo de limpiar No me pasa No es que Hoy me he dado cuenta En plan No sé por qué Creo que son sus zapatillas No lo tengo claro Que sueltan muchas pelusitas Y es barrer Y otra vez hay pelusitas Es como tío ¿Sabes? Yo qué sé Y encima no tenemos La vajilla Entonces nos da Una pereza Tener que fregar Los platos a mano Uy He tocado el micrófono Y luego lo más raro No lo sé Lo más raro Como que No sé No sé la verdad Que es lo más raro Pa' ti Un momento Vale Me han de friegas Sí Bueno ¿De dónde está esa chicha? Aquí Aquí la tenemos Lo más raro Lo más raro No sé Es que es raro Que es raro Que vosotros Tío Es que a mí No se me hace nada raro Porque yo quiero Es que no Ya estaba viviendo Solo antes Tío Ya pero tampoco Hay nada raro De ir solo ¿No? O de vivir Con tu pareja Con tu compañero Con lo que sea ¿No? No sé No lo sé Tío Y me parto el diente Char ¿Qué hacemos con la salchicha Tío? Nada Enseñame la salchicha Está aquí Natalia ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Las tetas? No Es que es un buen mangón Me ha dicho que es tarde Ya No El seguidor se ha cagado Char Tío ¿Qué hacemos tío? Silvia Si me la mandas Por correo Me la como No Te pago Moldo la salchicha Se ha cagado Tío Joder Era plan Y había dicho que sí Y todo ¿Qué? Había dicho que sí Y todo ¿Que lo vas a llamar o qué? Estaba mirando No creo que se ha cagado No, la única opción Es que le des tu otro bocado Es que yo he vomitado Tío ¿Cuántas sus para que te lo coma? Yo no me lo como Tío Es que tío Es que chato Prometo La 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 ¿Cómo se llamaba? El chupachú O sea Es algo que Que me da abarcada Pero no estaba tan malo Pero es que esto ¿Qué chupachú? O sea Le daría un bocado Por 100 subs Pero Si ni siquiera Tengo que tragarme el bocado Ni por 100 subs Justo lo que he dicho O sea Por 100 subs Ni me lo tragaría De verdad Esto está Mucho peor tío 1550 subs Y te metes por el culo Por 1000 subs Si le doy un bocado Me lo trago Tampoco somos gilipolles Pero claro No va a pagar 1000 subs Aquí ni en puta madre Por favor no lo diga A ver si hay alguien ¿Clip del vómito? Por favor Si te pones a ver el bot No sé si alguien lo tiene Si algún modelo lo tiene Que lo envíe Si no es lo primero Que hemos probado De todo Si le ha dicho Que era lo primero Pues venga Por lo primero De hecho vamos a verlo ¿El qué? El clip Vale ¿Alguien lo ha clipeado? ¿Chai? No ha hecho clic nadie ¿No? Hace RL Y ve a su casa A darse Será lo que estoy pensando Podríamos hacer RL Y llevársela a alguien ¿No? A alguien no ¿Por qué no? Es tarde Y vas a andar Por un sitio Que la gente conoce Andándonos en coche ¿La hacemos que echar? Esto es el chiste Esto es la cerilla Sigue, sigue Sigue Ahí ya Ahí ya la has pegado El bocado Ahí ya la has pegado El bocado Es que no puedo Es que me siento fatal Verlo Aquí tiene Conorre Para ti ¿Estamos hoy? No, por favor Que mañana no se puede No Ay, Dios mío De mi vida Ay, Dios mío De mi vida Lo que me tengo que comer Es que tiene plástico Ay, ay, ay Yo no puedo Vamos a comernos Yo primero Tú primero Hay que cocinarlo Espérate, espérate No hay que cocinarlo Tío Que esto viene hecho Si es fuerte Si es fuerte Igualito Igualito Salsichón de perro Con lo bueno Que tal Pues, tío Dale No ande sin miedo No puedo ¿Qué estabas leyendo ahí? A ver si hay que cocinarlo ¿No? Voy a probarlo todo Sí 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 Ah, no está tan malo Mira, mira Ah, o sea Contadlo un segundo Que lo tengo en la boca Masticándolo solo Para que Silvia le dé el bocado No está tan malo Y mírate No está tan malo Y mírate Yo no lo veo Huele a perro ¿Cómo? ¿Cómo se puede comer? Ay, yo no quiero Yo no quiero Silvia, prueba lo rápido Tío Que te va aguantándome Que no quiero Ahora lo prueba, tío No lo voy a probar No lo voy a probar No lo voy a probar Ay, no vomites Que me da mucho Ay, mi niño Pobrecito Oh, Dios mío Que me pongo a llorar Que yo lo paso muy mal Toma, bebé, agua Qué asco Y yo, porque no me has visto Que tenía un tropez En mis labios No lo había visto No lo había visto No lo había visto No lo había visto No está tan malo No está tan malo Claro, no Con un poquito de queso Mejor, ¿verdad? Un poquito de queso Y para adelante Tío, es que quiero que alguien la pruebe ¿Qué hacemos? ¿Hacemos IRL o qué? Nos calentamos No está borrachos Llama al Mende No está en directo Pero llámalo Te dicen Ay, claro El Mende está hablando ¿Dónde coño estará? Este no puede conducir ahora, tío Ay, va Yo me quedo con la vida Tampoco, tampoco Llama al Mende, va Que el Mende seguro que lo hace Vengo de lo directo A Laurín de la Torre De Maquea De Málaga De Málaga que parte Cabrón, Ian Gracias por el corto mechazo Estepona, del Palo Puerta Blanca Ibiza, dice uno Nerja De Málaga a Málaga A Laurín de la Torre No nos pide tan lejos Campanilla Campanilla tampoco Welling De Mil Viviendo De Mil Viviendo Silvia, prueba Silvia no lo voy a probar Me da igual que me digáis Que lo he leído ahí Antes de chat No sé qué Decirle a Silvia No lo voy a O sea, no lo voy a probar Silvia, te pez fuerte Dice Teatino, Marbella Silvia, ¿qué tal Canal del Coche? Dice uno Bien, bien He dicho antes que tenía Bueno, no tengo el examen En enero Así que Bueno, esperemos Bueno, voy a probar A la primera Y nada Eso sí que espero Que el día que Haga el examen No haya tanta gente En plan Como que no sea A las 2 de la tarde ¿Sabes? Que a las 2 de la tarde Tenemos gente Gracias, Salva Por este Prime Es lo único que espero ¿Sabes? Hola, Nandev Yo voy a ir con un stop A mi los stops No se me dan tan mal La verdad Te paras Ves que puedes seguir Y sigues El problema es cuando no lo ves ¿Cómo no vas a ver en esto? Hostia, no había visto esto Ay, me puso guay la foto Que Tienes que estar atento Obviamente Pero lo que Como lo que sí me da miedo Es cuando hay una rampa Estás parado en esa rampa Así ¿Sabes? Y tú tienes que salir Y no darle a la atrás Como que Me pone nerviosa En plan No se me da mal Pero me pone muy, muy, muy nerviosa No sé qué hacer, chat, tío Almendrobi Muchas gracias A Ian Por el plan En cuarto mesazo Gracias, Salva Por el último mesazo Muchas gracias Almendrobi Tres meses pagando Gracias, polla Chat, cuatro subs más Y estamos en las 1550 Al IRL No lo dude ya Pero ¿Dónde vamos, tío? ¿Sabes? Lo que le he dicho En plan Para, siéntate Pienso Y ahora ya Esa es la cosa ¿Dónde vamos? Y que no Y que no se caiga Que eso es otra, ¿sabes? A donde lleve el viento El carle dice que va El carle está muy borracho Tío Nande dice el carle Que si dice En su stream De hacer IRL Viene ¿Qué? El carle está muy borracho Para conducir, bro No puede conducir 22 horas Es que estamos viendo Toma por culo Eso es lo único malo De donde vivimos Ahora mismo Donde vivía antes Cogía el coche Y estaba en cualquier lado Pero Y se puede ir Condicionado Conducir Y el carle está muy borracho Y el carle está muy borracho ¿Qué tal? El carle está muy borracho Escápate Y quejé Cabrón Escápate Y quejé Si hubiese donde antes Iba yo Y te comía la salchicha Dice el seguidor ¿Quieres que le pregunte A mi madre Si podéis venir? Dile Vamos a la puerta No entramos No No lo incite No 1.600 Vivo Más que yo Vivo Grande Sergi Tío Es verdad El carle Dice que de 1 Que de 1 Que bro Que no Que como vaya Pero que el carle está borracho Que no puede conducir borracho Si Lo primero que he mirado Ha sido su stream Pero No le voy a decir Que venga Tío Si va todo Vivo Tío ¿Qué podría decir Que venga Venga Muchas gracias A Next Por los 4 Meses De 1 Polla Kamei An ¿Puedo ir a Uyeyei? ¿Necesitas tap? Claro Es que a lo mejor La madre está dormida ¿No? A ver Es que es un poco raro Yo también le diría Hacemos Hacemos otro reto El último No El último No No te prometo que no El último Ah si bien Dime cuál Tú lo pones Te dejo ponerlo tú No no hazlo tú Que tú tienes más imaginación El último que parpadea 5.1 ¿El último qué? El último que parpadea 5.1 No Tío que yo parpadeo mucho Vale pues Eh Otro Es que yo parpadeo mucho Aguantar Aguantar la respiración No lo vamos a poder hacer Piedra pero tijera Otra vez Qué intenso Si quieres Tengo piedra pero tijera Pero es que lo de parpadear Yo parpadeo Dice Kale Pero Kale ¿Qué quiere hacer? Venir comerse a salchicha E irse por la cara ¿O qué? Publicar El tiempo a la post Te imagino Por recoger Por recógeme Si no me vamos a dar vuelta Es que el Kale Para que le deciden al puto Calderón Si Calderón no es como se calienta Tío Ya ves Ya ves Estoy loco No 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 Porque como el Calderón Vomite Todo tío Me va a dar coraje Silvia O pruebas la salchicha Viene el Calderón Pues que venga el Calderón Pero como vomite Lo limpia tú O lo limpia Aida O lo limpia él ¿Yú? Kale dice ¿Pero ella no ha bebido? ¿Qué? ¿Percutor? ¿No ha bebido o no había el Calde? Tampoco la podemos liar tanto ¿Eh? Ya Lo limpias tú Lo limpias tú Paquito El único problema que ven aquí Es que El único problema que ven aquí Calder Es que me echan de la casa Porque la vecina Se está quejando por los ruidos Como van a Calder aquí Calder sí la lia De ruido Me refiero Si pasa un poco más tranquilito Vale Pero si ya va Piripiri Me dice que sí Pero que lo vaya a recoger Siempre Es que que ven al Calder Es una locura Porque va a tardar Media hora en llegar a ti Y tampoco no vamos a quedar Tanto tiempo en directo Me dice el Calder Que voy a recoger los chats Dejadlo en el chat del Calder Porque Calder está borracho ¿Entendéis eso? ¿No? O sea No entendéis el punto Que Calder está ahora mismo Que se ha bebió siete botellas ¿Sabéis a qué me refiero? No tardo nada Dice Entonces Si seguís incitándole Él Ahora le dice al Calder Que cogemos un avión Yo con dos segundos Dice Seguidor de uno El Calder va todo borracho Mejor IRL casi IRL casi seguidor ¿Qué hacemos, tío? Si viene Primera norma Es no chillar Porque no me apetece Que la vecina mañana Me esté pegando a la puerta Chat ¿Qué preferís? ¿Seguidor o Calder? Es que el seguidor Es más random Y el seguidor No va a venir, ¿no? No, pero podemos Cierre de la esquina Pues pregúntale Si te deja que vaya A la puerta de su casa Sí, mira que estamos liando Porque tú no quieres Probar a salchiche, ¿eh? No, porque tú Porque con ella Tengo que probar, vamos Yo creo que Calderón Viene y no la prueba Te lo digo Bueno, sí Porque Calderón Está muy mal Muy mal de la cabeza La verdad Yo te dejo Vente a mi casa ¿De dónde eres, Vistito? Vistorcito ¿Tú no eres el que pelees? No, ¿no? Seguidor, seguidor, seguidor Calder, seguidor Cierre con Calder Y no volviendo al sub A mí me tienes que donar Cinco sub Para meterle un bocado a eso Eso lo hago sin problema Tío, chat Y el Instagram de la rubia Que me pone mucho Y dice ¿Es permisible o no es permisible? No, quítalo Ah, tu puta caso Bueno, ahí va Tío, hay un seguido Que quería que lo rapáramos Estará dormido Chat, es que podemos hacer Madre mía, qué random Tú imagínate El chaval Liendo un mensaje de Nande De bro, ven Cómete una salchicha Vamos a hacer un reto No sé qué El chaval se queda ¿Qué? Y más a las dos de la mañana Sí, dos de la mañana Mucho casi Me acaba de hablar Esto es el destino ¿Qué te ha dicho? A lo mejor te está viendo Chat, esto es el destino Hay un seguido Que quiere que lo rape ¿Pero que es de aquí? Que es de aquí ¿Es de aquí? Sí Silvia viene Prueba la salchicha Vomita y le rapo Claro, bro Madre mía Es él Vale Yo creo que su madre Tampoco lo va a dejar salir ¿No? Madre mía Vas a liquear tu casa No, coño Como ves A nadie le voy a decir Donde vivo Solo él lo va a saber Claro Y él no tiene amigos ¿No? Ha dicho que no quiere probar salchicha Otro día Oigo nunca Hombre Esa salchicha Yo hoy la tiro O sea Eso no se queda aquí En la vida O si no se queda en tu habitación Dice uno Nande, yo pruebo la salchicha Pero si vive en el mágine David Gracias por el cuarto mensaje Tío A ver Si vienes a mi casa No os voy a dejar en la puerta Tengo luces LED Y eso es mi setup Gracias por tus directos Y todos los reyes Que no hacen pasar No se No se Grande, tío Gracias, Necro Nande Bro Y si pides un globo Y se lo da al repartidor No llega aquí el globo, tío ¿Y eso se puede hacer? Ah, pide un globo Y se lo da al repartidor Es que si fuera por la tarde Podríamos hacer un IRL Probándolo por la calle, tío Ya Son las dos de la mañana Tengo que callar Alguien por aquí ¿Qué IRL he dicho Que iba a hacer, chat? No tengo ni idea ¿Cuál es el IRL Que he dicho que iba a hacer yo? Que lo he dicho antes en directo ¿Alguien se acuerda? Hoy aquí no Sí El de Navarra No, no Hoy he dicho que iba a hacer Se me ha ocurrido otra idea Y se me ha olvidado cuál es El de Navarra, ¿qué es? ¿Qué era? El de la IRL del Fuet ¿Qué había dicho? ¿Que es lo de Navarra? Hace un guía turístico Por un día en Navarra Ah, vale Es que siempre que se te ocurre ir Es las dos de la mañana Ya Yo el de Navarra me apunto Sarchilla por dinero El IRL del Fuet Esto va a ser Salchicho maldita Literalmente Hay un chaval que está desesperado Porque lo rape No sé por qué Tiene tanta gana Que lo rape Silvia, si no quieres Te diga No le pregunto a tú No, yo hago IRL Vamos, me da igual Y yo vivo en el BOMBO Susa en la esquina Esperanza de Alicante ¿Qué coño es eso, tío? Es que chas, no sé qué hacer, tío ¿Lo hacemos hoy O hacemos un IRL Un día entero Por la tarde? La chas, chicha, no Se va a quedar aquí Dos semanas Dos semanas, no Lo hacemos luna El IRL Yo eso no lo meto en la nevera ¿Cómo que no? Si no hace falta De la nevera Vale Buenas noches, Navu, tío Ahora íbamos a la casa del seguidor Hoy, hoy Vale, pues necesito un seguidor Que es que, tío Pero es que en la casa del seguidor No se va a ver bien No, yo tampoco creo Que sea buena Es que entrar a la casa del seguidor No es buena idea, chat Porque además la madre no la deja La madre lo va a matar Imagínate la madre escuchando Pruébalo, próébalo, bro No sé qué La madre escuchando Chupa, chupa, bro Chúpalo, chúpalo Cometelo, comételo entero No escupa, tío Trága-telo, trága-telo Claro ¿Quieres que tragártelo? No lo veo La madre, o sea Como salva al padre Me paga un par de la espalda Bro, comete la salchicha Qué pena, tío No es que el seguidor no quiere venir Yo voy a chupar un poco de esto Mientras Ay, qué susto Digo, de salchicha Digo, no No Es un chupete Y a dormir Es que tengo ganas de salsa Joven, hostia No vomites, trága-telo, claro Vente a mi casa Que te tengo al lado Al lado Como de al lado Ahora vive en el rincón Es que la idea es que venga alguien aquí, tío Y ve a alguien en mi setup Eso es la gracia Jorge Gracias por el Prime Rey Le doy Yo puedo ir Podría ir ¿De dónde eres? Pues coño Si puedes ir Háblame por Instagram Estoy tres casas más al lado Y yo, pues háblame por Instagram Lo he dicho antes Jorge, gracias por el Prime Si me la traes a casa La como y me rapa Claro, Pelayo Pero ¿de dónde eres? Y yo Tenemos oferta hecha Se la come salchicha Y aparte lo rapo No va a salir caro El y para allá ¿Por qué? Hombre, ¿de dónde es Pelayo? Pelayo creo que es de aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? De Asturias Dice el hijo de puta No vean No va a ser largo el IRL, ¿eh? De Cádiz Dice Jimena El hijo de puta Joder, tío Yo me oferto Soy de aquí Háblame, háblame Que me hable al DM El que sea de aquí, bro Yo me oferto, ¿eh? Silvia despierta Qué raro Y tú me estabas haciendo Salalo tú Sala ¿Por cuánto dinero Probarías la salchicha, bro? Sala no lo pruebo ¿Por qué tengo la nariz roja? Sala No me daría Responde, Sala Que vas a ganar dinero Y yo Lo haría por poco Pero no voy a ir Voy yo, Sala Sala, ¿de dónde es? Voy cerca Donde viva O siquiera tu puerta Si no quieres clicar la puerta Lo hacemos cerca ¿De dónde Sala? Te pago lo que te debo Y lo que me pidas Y te come la salchicha bien rica Y de parte que nos conoce a mí es Silvia ¿De dónde Sala? De Málaga Sí, hombre Yo soy de Málaga En verdad Si yo estoy muy RL Pues voy a ir más dones Pero tú querrías más dones Pero es que ya no está A estas horas Son las dos Está 24 horas, ¿no? No Claro que sí Ni con esas ¿Ves? ¿Cómo no? Pues qué hacemos, tío Si me los traes Donde viva Me los meto en el culo Y después me los como Por 25 euros Está cerrado Que ponen que está cerrado Pero por ventanilla sí No, ya no son Ah Es que como antes Con las del cubo Lo habían cambiado No, está abierto Oh, qué bueno ¿Cómo entran a McDonald's? Joder Vamos al McDonald's Haciendo RL Vale Y le ofrezco la salchicha a alguien Vale A la de la ventana Le digo, oye Este va a decir que no Tiene que ser gente de allí ¿Por qué? Tiene que ser gente de allí A lo mejor hay gente de allí Que te conoces Y no sé qué Sí, toda casualidad De que va a haber alguien En el coche encima Está cerrado Solo hay gente en el coche ¿Sabes? Ah, perdón Ay, a ver si me estoy tomando ¿Para qué? Hablaría ¿Vamos? ¿Y RL? Por mí te voy Porque me se me ha antojado Nadie, por cinco pavos me lo como Soy de Málaga O sea, lo hacemos Lo que pasa es que va a ser muy tarde Os da igual A la verdad me está ahí mal Quedada con un sub en el McDonald's Bueno, decimos que McDonald's vamos Y si hay gente pues Vamos en el McDonald's De Teatino Bueno, Teatino no Desde la universidad Quien quiera venir que venga Claro Me la sudo mañana madrudo Van, que si hay gente Que hay de Málaga Y está por ahí Pero no creo que nadie tenga coche ¿No? Bueno, si es mayor edad Sí ¿Sabes? Ya se queda el agua Oh my God Vente para morrilla Me lo comando de bocado Dice Yo puedo es Igual quien es Pero al mejor es mentira Mi madre no creo que me deje Eso es verdad Es que la mayoría no la van a dejar Los dejo de puta Yo voy y yo dice No voy de gente Ahora todo el mundo Para comerse de salchichas Si la comercio Contra la comercio de McDonald's Se ha sudado todo Chatea, tú es calentada Es que por tu culpa Que me ha ganado el McDonald's Que bueno, tío Yo por la puta De mi madre Yo si pones Málaga Te lo juro que iría Va, no me asume Por el mundo Ahora vendría Si pones Málaga Silvia, quiere McDonald's También Silvia Vení cuatro mil personas Me la suda Joder Un momento Déjame mirar Una cosa Si te vas a pedir, ¿verdad? No No te conozco ya No te conozco ya yo Si es que vamos Lo tengo caladito Qué asco Bueno, son de los que no Lo que es de Amazona Pó, toma sirope Qué puto peco Imagínate ahora un Vismas Si a él no le gusta el Vismas No Ahora entiendo Por qué la compara Unos nagues Tío, unos putos nagues Adrián Qué quieres tomar ¿Qué hacemos? ¿Me caliento o no? Pues si que no quieres Pues si que no O sea, ¿a ti te merece la pena Aunque no salga bien el directo Y él no os va Venga, vamos Porque no sé Me tendría que cambiar el pantalón Pues yo voy así ¿Sí? Venga No sabía Es que no sabía Digo, no es imposible que vayamos Yo me llevo Sí, pero este sí Este sí Y yo Gracias por los tuve regalos Chal, pero coño Si vamos Tenemos que llegar A por el 1550 ¿Cómo se llamaba La aplicación esta? Lo malo es que a lo mejor Bueno, va bien la cobertura ¿Sabes? Nos vamos Estoy en ronda No está tú lejos Chalo, que tengáis Prime Suscribirse a su primo Que vamos a llegar a 1550 Let's go A ver, chat Déjame que pruebe una cosa No se ve nada No se ve nada, ¿no? ¿Hola? ¡Ey! 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 ¡Hola! ¿Qué? ¿En tu móvil? ¿En la cara? A ver A ver ¿Hola? 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 Ah, joder ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? No sé Mira, es que... ¿Hola? 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 Vale, ya está Ya, perdón Oye, si vas Cógeme a mí ¿Tú quién eres? ¿De piso? Si viene Tienes que ir Al cuartel que estoy de guardia Ya no sé Si te renta ¿Por qué, Crujensio? Recógeme ¿De dónde eres? Háblame por Instagram Un saludo, Otto ¿Qué hacemos? ¿Nos calentamos O nos enfriamos? No me hace nada Ni comida Pero yo Como te quiero Dice un otro perro Ir al McDonald's Y le metes El chichasilio En la hamburguesa Para que se la coma Yo me ofrezco ¿Yo me ofrezco quién? No sé ¿Cómo hay más de una chichasilio? ¿Deep pele? ¿Deep? Y yo voy a que esperar Hablame un momento Un momento Adri, Adri Mi madre se ha ido a dormir Dice Pedro ¿Y? No, no Es que se escapa Adrián ¿Cuando se duerma? No Me escapa No, no No, no No hagas eso ¿Qué es lo que se duerma? No, no No, no No, no 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 Hace 4 pavos mendelón al canal, chat, 2 sub-mails Una sub-mails, estamos en la 1550 Let's go ¿Ya habéis probado comida militar? Sí No, ya la hemos probado Grande Sí, ya tú dices, ¿qué hacemos? Nos vamos ya ¿Me he visto y nos vamos? Sí ¿Sí? Sí ¿De locos? De locos No sé qué está pasando ¿Qué hacemos, chat? Podemos Podemos Es que estoy pensando ¿Qué ha ido? Estoy pensando ¿De día alcalde un McDonald's? 20 minutos 20 minutos nos esperamos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Chat? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me veis? Se ha petado la cam, ¿no? Y yo, chat, podemos ir al McDonald's Vemos a ver si hay algún seguidor ¿Qué le pasa a la cámara? Y... ¿Qué pasa, tío? Y después le llevamos la salsilla al calderón Y se la dejamos allí Se ve bien y yo se me está quedando esto pillado Por la cara, tomalito ¿Qué es esto? ¿Qué coño? No sé, algo que me he metido en Twitch No se ve y yo dejando de trolearme Hijo de puta, ¿eh? ¿El McDonald's va a cerrar las unas? No, aquí no No vea, anda que se ve poco, ¿eh? Es que el seguidor dice que le tarda 20 minutos en escaparse 20 minutos demasiado, ¿no? ¡Grande, Credivoy, tío! ¿Cuánto sube de regalo? ¿Lleva, cabrón? Chat, ¿qué pasa? Está quedando todo pillado esto, tú No sé si me pensé GT Flow Gracias por el Prime, tío ¿Qué pasa, Chedu? ¡Vamos! ¡Vamos por el tren nivel 1000! Muchas gracias a Chedu por la sube de regalo Gracias a GT Flow por el Prime Muchas gracias a Incredivoy por la sube de regalo ¡Grande, coño! Así sí Así sí Muchas gracias a su primo Mira ahí está y quejé Muchas gracias, chavales, tío 1252 ¡Chedu se tira otra! ¡Está loco! Muchas gracias, cabrón Muchas, muchas gracias, coño Trender Gay Un nivel más Gente rica Gente que está tirando ¡Sí, sí! ¡Vamos, coño! A ver, Instagram Y dice uno Y yo si salto de mi ventana me parto las piernas ¡Joder, macho! Nada, llame por una hamburguesa, dice Gracias a Chedu por la sube de regalo Gracias a Incredivoy por no sé cuántas llaves y dos o tres Pero muchas gracias, tío Oye, ¿el jugar me la sube el dinero? ¿Cuánto dinero te hace falta, cabrón? Es que un IRL sin gente por la calle no tiene gracia ¿A que no? Bueno, ande, Isile, me voy un abrazo, Pelayo ¡Chao! ¿Madonna, cojones? Que si yo creo que quiere nada que ya Pero lo que no sabes es que vivimos a media hora del McDonald's, ¿verdad? Tampoco yo antes ¿Ah, no? ¿A cuánto, entonces? ¿Qué otro streamer hay que se ha de Málaga, tío? ¡Iros ya! Va, me voy a poner un cántalo ¿En el qué? En el McDonald's ¿Cómo lo sabes? Ah, sí, sí, lo sé Pero sabe igual ¡GOR CAJA! Gracias por el que ha subido, tío ¡Vámonos, chat! ¡Vamos a hacer recos, coño! Bro, ¿qué chiste es la cantaste a Silvia? ¿El qué? Tenemos idea Hay un chaval que me está diciendo que va al McDonald's ¿Es bello? Sí Pero no tenemos festivo, ¿no? ¿De qué parte de Málaga soy? Tengo algún amigo que soy de por allí De mayoría de edad No, le voy a decir en directo ¿Pero pagas con la tarjeta con el móvil? Claro, pero no le voy a pagar O sea, no le voy a pagar aún seguido con la tarjeta, ¿no? ¿A qué me ha dado el buy? ¿Qué haces con la boca? Cocaína A mí me daría el respeto de mantener a esta hora Con gente del chat Puede ser un asesino en serie Yo voy con el latáfono Voy al MAC Silvia, es que nos estamos calentando Va, un reto Si no vais, ya es normal Que no haya nadie Me está buena Tío, chat, ¿se ve bien o se ve pillado? A mí se me ve pillado A mí se me ve pillado esto Se va a ir ya ¿Tú quieres ir a la zona? Vamos simplemente por ti Ya está Vamos, o sea Tengo en cuenta que nos vamos a dormir A totales, pero Pues vale Dice el alcalde ¿El alcalde vendrá a la zona? Que va, ni de coña Pero pregúntale ¿Se han dado cuenta de los puestos en vuestra oreja? ¿Se han dado cuenta de qué? Voy a llamar alcalde, ¿no? Llámalo Ponlo en directo Ponlo ahí, porfa Gracias, Chedu Gracias, Chedu Otra más ¿Cuánto lleva este tío? Chedu, muchas gracias, cabrón Vamos a llevar el tren 1.555 ¡Scoo! Vamos a hacer récord, coño ¿Qué hacemos, Chedu? ¿Le llevamos la sardilla alcalde? Al copias Al copias Modo blanca, ni de peruana Ya Ponme pa' que lo vea ¿Para que lo veas el qué? Ah, a él, vale ¡Miami me lo confirmó! ¿Qué? ¡Esté de su zona! ¿Qué pasa, tío? ¿Tiene hambre? ¿Qué pasa, hermano? ¿Tiene hambre o qué? ¿Quieres comer? ¿Tiene hambre o qué? ¿Estás dicha? Sí ¿De qué pasa, si no? ¿La chicha? ¿Pero me la puedo hacer a plancha? No, bro Te la tiene que comer Tal y como está Nosotros vamos a ir al McDonald's Pero creo que tú vas Demasiado puesto Pero si quieres En verdad te puedo No, pero Ha ido por bien, yo muy bien Pero si quieres Te la puedo llevar a tu casa, bro Pues si viene Lo agradezco ¿Sí? No eres capaz Pero tu madre a lo mejor Nos va a pegar una paliza, ¿no? Que va, a mi madre Lo agradece también ¿Sí? Sí Lo agradece todo el mundo ¿Pero hasta qué hora vais Hasta qué hora vais Tan directo? Si quieres Si quieres aparecer en mi directo También lo agradezco ¿Hasta qué hora Hasta qué hora vas tan directo, ¿no? Hasta que La hora que me dé la gana No sé Qué rico sí ¿Y te llevo una Viagra? Con los borrachos que vas Esta la noche voy empalmado ya Tío Esto ya Empalmo directo Ni Viagra Ni Ya mi no me aparte nada Esto lo llevo todo en el cuerpo Sangre Viva Viva España Está loco el Mendy Dice octubre ¿Qué? ¿De cuánto alcohol te queda, bro? ¿Alcohol? ¿Qué? ¿O dos botellas? Si me compro una de limoncelo Entero y vamos a la mitad Y una de... Te lo digo, te lo digo Avellana de avena creen Si te quiere quedar a dormir aquí Tú y Silvia He invitado a Sairos Que amo los cuatro Dormí aquí en la capita Sí, yo creo que sí Y yo sí Le vamos a llevar aquí a las 5 de la mañana Bueno, bro No tardo, ¿vale? Tardo aviso Venga, niño Venga Venga Vale, déjame que pruebe esto, ¿vale? ¿Qué está aquí hablando? Voy a poner mi pantalón Y los de zapatos Vale Por fin voy a comer algo bueno Joder Que vaya puta mierda Gracias Miguel CM Por Esprime Vaya show, tú Vaya show Las dos y media A las tres más o menos Llegamos al McDonald's O a donde vayamos Mínimo es verdad Que no duermo a las 5 Pero bueno, da igual, ¿eh? Ya está Vaya show Al final has ganado Hombre, un McDonald's Por lo menos me llevo Silvia, te giro ya a vosotros A ver, ¿qué pasa? El catering Va fatal Le he dicho que me lo ponga aquí En la otra pantalla En tweets Y está aquí en OEA Y su novia está como Súper, súper dormido Pues me jodo el horario Silvia, ¿por qué te enfadas? Porque vayan a pedir una foto A Hernández Yo no me enfado ¿Por qué? ¿A guardar mi pantalón? Qué susto, coño Pensaba que pasara algo He guardado todo lo que había Pero hay uno negro Madre mía, el calderón Hay uno negro que está Encima de la maleta Que día más random Literal Pero muy random ¿Qué le regalo a mi madre por Navidad? Yo estoy igual No sé qué regalarle a mis padres Sea a mis hermanas Pero a mis padres Por ejemplo, no Bueno, creo que tenía algo apuntado Bueno, ya está aquí Adrián, da igual Para mirar una cosa Vale Ya le he visto Y le sigo como en plan ¿What? Pregunta ¿Qué? ¿Primero McDonald's? Con peluca y todo No, porfa McDonald's y vamos rápido Escógelo y vuelve Porfa Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó Vale Voy a ponerlo Vale Para mí Silvia Mi novia Ah Mi novia esto es chica ¿Qué hago? Buf Pues lo que hay amigo No, de broma No te pasa que agradeces Esos momentos con Adrián ¿Cómo? ¿Vuelvo con mi ex o no? No Ya que vamos para 2023 Joder Ya pa' qué, ¿no? Sus sueños son Me la quería poner Como más de pico Pero Se me olvidó de decírsele Cuando ya me la estaba pintando Me acordé Y dije Claro, ya no se la puedo decir Como más de ¿Sabes? Pero bueno ¿Alguien tiene Alzheimer? No ¿Cómo se llama el canal? El Calde Eh... Calderón Exclamación Calderón Eh... No, dile, dile Exclamación Calderón Y sale Nunca me lo has saludado Hola Eh... Arroba Golf ¿Vamos? 57 Sí, me voy a poner Yo los tienes Y algún ¿Tiene batería en el móvil? Sí Muy bien Creo Suficiente Vaya Vamos a sacar Nada de estos gitanos Chat, sabéis que esto tiene cero sentido hacerlo, ¿no? O sea Esto es... Vaya Esto es Lo que menos sentido tiene que hemos hecho Probablemente Pfff No sé Más de todo tiempo Pero vaya Está chalado Bueno, está guay Puede quedar gracioso, tío Veremos a ver ¿Hay alguien que vaya a venir al Mazdana? Vaya Víbelo con filmos En Telezona Yo no estoy muy seguro de lo que vamos a hacer, ¿eh? Pero bueno Veremos a ver Cómo sale Lo que no sé Es como ¿Alguien sabe si los modeladores pueden hacer raid, tío? Uy, yo no sé cómo se hace Pero vaya a hacer IRL Sí, ¿no? Hasta va a hacer un IRL Es que no sé si después de... Desde... No sé si te puedo hacer, tío Una decisión insignificante ¿Qué te refieres, Ala? Salud a mi novia, Robi Un saludo, Romy Chocho Su prima, su hermana ¿Qué? ¿Te has puesto pantalón? Aquí huele un poco raro, ¿eh? No Huele a todo esto, tío Huele un poco mal Vale Me voy, lo siento De gusto, buenas noches, tío O sea, estamos De modo Filósofo misándrico Vale A ver, chat Pues en teoría Habría que hacer así, ¿vale? Lo que puedes hacer es que se caiga de camino ¿Vale? Pero eso no pasa nada No, no, mira ahí, chat Corre ¿Por qué hay que hacer? Llévate efectivo No tengo efectivo O sea, como muchos sacamos dinero Si hay algún seguido Que se quiera probar Es que la gracia en verdad Si hay algún seguido Que es más random, tío O no sé Pero va a ser complicado Encontrar a alguien A esta hora en el Amazonas Has barrajado esto Tampoco creo que funciona Este móvil ¿Tienes frío? No puedo hacer raíz Creo que no ¿Cómo es que a Colombia Y Venezuela? Bueno, a lo mejor Este móvil sí que lo puedo hacer ¿Cuánto paga si Poggin la pruebo? 20 euros Como os he dicho Sin lo que la puerta abierta No lo puedo hablar fuerte Tendrás que cerrar de una Bueno, pasamos al enlace Ya está Tampoco pasa nada ¿Qué pez te huele aquí, tío? Huele muy guay Para que un mod pueda hacer raíz Tienes que huele como editor No, no El seguido no viene Vale ¿Y el trípode, Chocho? ¿Cuál? Yo veía, dame un momento Por eso lo quiero Vale, vámonos Dios mío Esto va a ser La mayor calentada Que hemos hecho En la vida Probablemente Yo puedo ir ¿De dónde era igual? ¿De Málaga? Vamos, nos vemos en el McDonald's Hay que tragársela Hay que darle un bordisco Ya está ¿Dónde está el...? No sé, he dicho que lo que dice es todo Pues búscamelo por fa En el cajón O en... En el cajón de hoy No lo sé En el cajón de hoy En el cajón de hoy Ahí ¿Qué más donas? El de la universidad Creo que se le dice, ¿no? Vale Yes Muchas gracias Sala, ¿tú qué opinas de esto? Por cierto, Sala, ¿tú qué haces aquí a esta hora? Pero no, porque no se ve ¿Es el mismo o no? La bachata, un segundo Tengo que hacer que se vea ¿Es el mismo? Está cargando Vale, a ver si carga Con México, Colombia y Venezuela ¿Dónde va a salir Perfe? Veremos ¿Por qué no carga, tío? En el YouTube, ¿qué pasa? Que hemos estado motitos ¿Te ha puesto el wifi? ¿No? No, no, no Más que tarde tanto Lo sé Pero estoy intentando que con este No sé cómo hacerlo Si Calderón no vomita Ha sido el mayor O sea, si Calderón no vomita Chat Ha sido un Ha sido una cagada Apuntadlo Recordadlo Si voy y Calderón no vomita Será la mayor cagada De la historia Prometido, ¿eh? Ha dejado mi cargada Ya, ya Lo que me da cosa Es tocar algo Y que se deje de ver ¿Sabes? Vale, chat ¿Qué tal se ve? Obviamente no va a ser Un IRL Con calidad de 10 Pero es algo improvisado Con el móvil Se ve suficientemente bien Como para ir No me recuerdo ¿No? Bájate la salud Vale Y este Dámelo Todo lo que quieres que baje ¿Qué más quieres que baje? Lo del otro plato Está ahí atrás Como se caiga Va a ser una cagada Si se cae No sé cómo volver a abrir De chat Esa es la putada Es que no sé si hacéis IRL Con el móvil O hacerlo aquí ¿Sabéis lo que digo? Eso es lo que no estoy dudando Con eso es lo que estoy dudando Papi Lo hago desde el móvil Lo hago así desde el PC Efe audio ¿Por qué? Se sigue escuchando O sea Te refieres con el Efe audio De que se escucha regular ¿No? Eso sí Eso puede ser Se escucha doble ¿Por qué? ¿Se escucha doble? ¿Qué? ¿Hola? Porque tiene dos micrófonos abiertos No, no tengo dos micrófonos abiertos Solo tengo uno ¿Escucháis doble? Se escuchaba Lo que se escuchaba entera Los cascos ¿Cómo se ve? ¿Gorda? ¿Nos vamos o qué? Vale Pues necesito que me abras tu móvil El chat y el directo Para ver cómo se ve todo el rato ¿Vale? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Quién me lo explique? No has hablado ¿Qué? No has hablado No, no No estoy sin nombre Te he dicho que abras tu móvil En el directo ¿Ves? Yo digo no Abre desde el móvil Como si caiga Hay que volver ¿Sí? No, no se va a caer ¿No? Claro Lo menos es cómo cerrar directo Si me voy Eso sí que no sé hacerlo ¿Cómo cierro directo Si me voy Y se cae? No hay ninguna opción ¿No? Es más Cuando llegue a casa alcalde ¿Cómo cierro directo? Es que eso es una liada Que me cago en toda mi puta madre ¿Eh? ¿Dónde no puedo dormir? ¿Hasta chavar quincea Comeré el chiche? Tarda en nada y menos Pero no tengo opción De cerrar desde el móvil Pues todo eso que Es que si abro desde el móvil No se ve nada Tío Esa es la mierda Móvil mejor Sí Voy a decir ya Es que en verdad Que no puedo cerrar Después de ir esto Tío Joder Tío La que tenemos que liar Me cago en la puta Venga Que quiero irme ya Me cago en la puta Tío Me cago en la puta Tío Me cago en la puta No sé cómo hacerlo Ya he puesto Categoria IRL No es Categoria IRL Es aire libre Bro Hazlo de Twitch de móvil Qué locura Tío Un saludo de Van Ray ¿Cómo lo hace Moxilia? ¿Puede dejar el móvil Con la aplicación En el cilindro? No sé Bueno HMU STAC ¿Ya cae? ¿Para? Joder Me duele la cabeza Tío Es que no es la que tenemos que liar ¿Qué hago? Cierro y abro Es que si cierro Abro es otra puta Mierda Tío Prueba el team B-Way Lo conecto con la compu ¿Qué va a ser? Acámos llegando Estamos pensando En IRL Pero es Un porro Tío Puede cerrar Trines de fucking Cierra y abre Pero es que El problema es que Siempre me da un montón De problemas La aplicación Tío Vale Vamos a probar ¿Qué hora es? Las 2 y 40 Tío Vale Voy a abrir Desde móvil ¿Vale? Vamos allá ¿Qué hace el colchón Para quitar el eco, tío? Silvia, ponlo bien Vamos a ver Si va bien Y ya está Vamos a probar Vale, chat Intento abrir desde móvil Es que esto es Una calentada Muy, muy grande ¿Qué hago? ¿Cierro y ya está? Chat, cierro stream Sin despedirme Y es que esto No tiene que haber hecho Pero ya Tarde ¿Por qué quiere hacer RL? Sinceramente no lo sé Ya marcarle con tu móvil Porfa ¿Yo? Sí Sí, le digo Llámalo Vale, vale Llámalo Llámalo Vamos a cambiar de plan ¿Cuál? Llámalo Llámalo ¿Dinero? Le llevamos la salchicha Le hacemos raid Hacemos el directo allí Y después ya nos vamos ¿No? ¿Te parece? Pero y ya Sí, sí Tranquilo A ver si me lo coge el calde Que está ahí mostrando un trompo Es que yo creo que ¿Y yo? ¿Estás aquí? ¿Y yo? ¿Estás aquí ya? ¿Hola? No, no Una pregunta Dime Si yo te llevo la salchicha ¿Tú estás seguro que te la come entera? ¿Entera? No, pero un bocado ¿Y te lo traga? Claro Venga Entonces te la llevo Pero bro no te va a cagar Que si les ha cagado No la quiero ni probar No, no, no Me voy a cagar Te lo juro Vale, perfecto Pues venga Te cuelgo Venga niño Vente ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Vale, Chapon Entonces le hago raid al calde Vamos Le llamo la salchicha Y después nosotros Cuando terminemos Nos vamos a Vale, vale, vale Nos vamos a Pero si vamos a Malga Solo para Estoy donde es Malaga ¿Sabes? No te vas Te lo pongo bien Gracias ¿Te caes? Te caes Te caes ¿Te caes? ¿Te caes? ¿Te caes? ¿Te caes? Vale, Charly Le hago raid al calde Le llamo la salchicha Y después nosotros Nos vamos a A Por ahí ¿Os parece bien? No, IRL es de aquí Es que Y el IRL en el McDonald's Es que no sé si va a venir Ningún seguidor Tío Y si no viene ningún seguidor Es cagada Entonces vamos a hacerlo para nada Ya, igual si no Otro día Hacemos el IRL De McDonald's ¿Qué? Que diga En plan que Si no otro día Hacemos IRL El de McDonald's Yo puedo ver Pero tú vas a venir seguro Igual No te sigues Has IRL también Es que bro No sé si alguien va a venir Y si no viene nadie Es una mierda Di El McDonald's Seguro Directo en ir Yo si vienes al de Coim Voy Pero el de Coim Es 24 horas ¿O qué? No El de Coim No es 24 horas No, Sicho El de Coim Está nos pilla al lado Me estoy agobiando Va cabrón No te lo piensen más Y yo Hay que pensar O sea Si es que yo ahí Me iba a salir Pero no me funciona esto Esta mierda Tío Eso no lo sé No El de Coim No cierra O sea El de Coim Se cierra El de Plaza 24 horas El de Plaza ¿Cuál es? El Mira qué horas son No O si queréis Queréis IRL Hago IRL No sé si va a ser Pero bueno Aire Libre Vamos allá Tengo que cerrar Tengo que cerrar Y abro en un segundo A ver si se ve bien Dame un segundo ¿Vale? Tenéis que cerrar Y abrir aplicación Si no me equivoco O F5 Vamos a ver